punto de vista político y todo lo que habrá dado las instituciones, el actuar de muchas personas que están involucradas en esto, que cada día vamos conociendo más, que sabían de los hechos y con la convicción de que durante la institución del gobierno, solicitamos la imagen del presidente, por lo tanto de la presidencia y de todo lo que es la institución del gobierno, solicitamos como integrantes de esta instancia, respetuosamente, tanto al señor Crispi como al señor Durán, que tengan a bien presentar sus renuncias a los cargos que actualmente ocupan, considerando que un gesto de esta naturaleza ayudaría a generar las condiciones mínimas para que el gobierno supere el actual estancamiento en que se encuentra y se enfoque definitivamente en los desafíos urgentes que afectan a los chilenos, especialmente en áreas tan sensibles como la seguridad. Espero equivocarme con lo que he señalado respecto a la información y la claridad de lo que buscamos en esta comisión. Se la dejo, presidente, para que quede como parte de esta bancada, de esta comisión y se le entregue, por lo tanto, a quienes va remitida. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Alguna palabra? Sí, diputado Carlos. Gracias, presidente. Se apuntando las palabras de la diputada Baez. Sí, acá tenemos claro que el jefe de gabinete y los asesores, su trabajo, su misión es escuchar, acompañar y asesorar al presidente. Finalmente tomaron pésimas decisiones y lo que han hecho, y es lo más grave de esto, independiente de lo que ellos vengan a decir acá, han hecho de que la víctima sea revictimizada una y otra vez. Y hasta el día de hoy, la única persona, tarde puede ser, que se ha atrevido a dar la cara fue la ministra Toa. Yo espero que los asesores de la República se den cuenta de que no han hecho bien la pega. Y cuando uno no hace bien la pega, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo, sea una empresa privada o el Estado, cuando uno mete en problema al presidente, el jefe máximo, uno por dignidad renuncia. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Quiero darle la bienvenida primero a la jefa de gabinete de la ministra del Interior, señora Pia Mondaka. Muchas gracias por estar acá. Después al jefe de asesores, señor Miguel Crispi, y al jefe de gabinete, el señor Carlos Durán, jefe de gabinete de su excedencia, presidente de la República. Gracias por estar acá. Quiero recordarle a los tres lo que dijo el conchalor Jorge Bermúdez, que en un Estado democrático, uno de los principios fundamentales es rendir cuenta. No solo significa dar cuenta cómo se gastan los recursos. Significa dar razón, justificar las decisiones y las actuaciones que una autoridad pública toma. Cualquier persona en un Estado democrático tiene el deber de rendir cuenta independiente de la denominación del cargo. Esa es la regla general. Por lo tanto, yo espero que las preguntas que le hagan los diputados y las diputadas sean respondidas en su totalidad, porque ustedes están rendiendo cuentas aquí en esta comisión investigadora. Bien, ¿cómo va a ser la operatoria de esta sesión? Le daremos a las personas que hemos citado cinco minutos cuando les corresponda a cada uno, y después vamos a dar tres minutos a los diputados para que interactúen con las personas citadas. Esta interacción es pregunta, respuesta, contra pregunta, respuesta, contra pregunta, hasta que el secretario determine que el tiempo ha terminado. Porque la vez pasada hubo algunas preguntas que quedaron a medio responder y no hubo posibilidad de contrapreguntar. Por lo tanto, para los diputados que vienen llegando, son tres minutos por cada uno de las personas citadas hoy para preguntar y contrapreguntar. Y yo quiero pedirle a nuestras personas que están acá del gobierno que vayamos al grano en la respuesta para poder lograr que todos puedan tener esos tres minutos de pregunta y contrapregunta, cierto, bastante ágil. Así que, comenzando el orden del día, le vamos a dar la palabra por cinco minutos a el jefe de asesores del presidente de la república, señor don Miguel Crispi. Tiene la palabra, señor Crispi, por cinco minutos. Secretario, usted toma el tiempo. Sí. Bueno, presidente, muy buenos días. Saludar a los parlamentarios, parlamentarias, presidente. Solo quiero partir compartiendo de que dada la gravedad de los hechos de esta denuncia, somos todos parte de esa indignación generada por cómo se rompe la confianza de una altísima autoridad de gobierno que tenía a su cargo la responsabilidad de la seguridad del país. En eso, nuestra disposición, al menos la mía, de la presidencia, y estando acá también de Pia Mundaca, la jefa de gabinete de la ministra del Interior, es poder colaborar con sus preguntas. Como usted decía, presidente, mi posición es ir directo al grano. Por tanto, si así lo estima, así lo estima. Encantado de poder responder a sus preguntas, presidente. Muy bien. Menos del tiempo. Qué bueno. Bien. La diputada Chicardini no ha llegado. Diputado Álvaro Cárter, puede ser el final. Diputado Ibáñez. Tampoco. Perfecto. Diputada Camila Amosante. Sus tres minutos para preguntar y contrapreguntar al señor Crispi. Gracias, presidente. Bueno, yo también, al igual que el resto de mis colegas, quizás esperábamos una suerte de exposición. Pero quiero comenzar diciendo que yo valoro mucho cómo comienza esta comisión especial investigadora con la ministra del Interior, quien hizo algo que es muy difícil y complejo. Ella realizó un trabajo muy difícil, y quisiera, antes de hacerle la pregunta al señor Crispi, recordar también que ha existido un mandato del presidente de la República que ha sido muy claro y muy categórica, tanto en sus intervenciones públicas como también, demostrándolo con hechos concretos, en ser un gobierno transparente. Lo ha dicho públicamente el presidente Boric y lo ha demostrado yendo a declarar en este caso de manera voluntaria. Cuestión que yo personalmente, como diputada oficialista, lo agradezco y veo que hay un ánimo que tiene que empapar, más que un ánimo, yo lo entiendo como un mandato, un mandato del presidente hacia sus ministros, hacia sus asesores y también hacia sus diputados, a todos quienes queremos que este gobierno resulte de la mejor manera y también termine ya en esta recta final de la mejor manera. Entonces, acá la pregunta es la siguiente, teniendo en consideración también que la ministra del Interior se paró frente a esta comisión investigadora realizando una autocrítica que se valora porque ahí hay una base de construcción para poder enmendar hacia el futuro de cómo se manejan estos casos. Ella también comprometió la realización de un protocolo especial, ¿verdad? Y se ha puesto en absoluta disposición. ¿De qué manera, señor Crispi, usted cree que se incumplió este mandato de transparencia al presidente Boric en la toma de definiciones, sobre todo en particular, de no haber incorporado, por ejemplo, quizás a la ministra de la Mujer dentro de esta definición? El segundo piso de la moneda se hace una autocrítica en el manejo de estos casos pensando en que este mandato del presidente sobre la transparencia tiene que ser cumplido a cabalidad y no se puede abrir ningún tipo de flanco que instale esta crisis en la moneda, sí, en la toma de decisiones, de acuerdo a lo que expuso la misma ministra y lo que lamentablemente se filtró en su declaración a la fiscalía, participaron principalmente los asesores que nos acompañan acá hoy día. O sea, ¿ustedes también realizan una autocrítica de cómo se manejó este caso? ¿Creen que a futuro puede sostenerse esta cadena en la toma de decisiones ante un caso similar? ¿Cómo deja el mandato del presidente Boric una situación de flancos abiertos de la moneda? Porque seguimos, lamentablemente, en una comisión especial investigadora que sigue instalada en la prensa, salió quien tiene la responsabilidad penal de la moneda hoy día para enfrentar un proceso ante la justicia, pero ¿cómo se hace una evaluación también que a nosotros nos permita mirar a futuro? Porque yo personalmente creo que existió un muy mal manejo de esta crisis, desde los asesores. Sí, una palabra. Bueno, a través de suyo, Presidenta, Presidente, diputada, yo lo que señala la ministra Tobá en la sesión pasada, en esta misma instancia, es algo compartida por todo el gobierno. Bueno, y creo que es coherente en el sentido de la primera opinión pública que da el presidente respecto a esto en ese punto de prensa, la misma semana en que se supo de la denuncia. Lo mismo que señaló la ministra Tobá en una entrevista que dio el día lunes siguiente, o la vocería de la ministra Vallejo, que tiene que ver con que las cosas siempre se pueden hacer mejor. El presidente lo señala en ese primer punto de prensa. Señala, aquí se van a tener que evaluar, y creo que todos conocemos, y la opinión pública también, al presidente de la República, que es una persona totalmente disponible a hacer autocríticas cuando corresponde. Y en este caso, por supuesto, como lo ha señalado la ministra Tobá la semana pasada, las instrucciones que da el presidente en relación a, primero, recabar antecedentes. Segundo, tener una especial preocupación por la víctima y denunciante. En segundo lugar, lo que se nos intuye de manera más directa a sus colaboradores de la presidencia respecto a comenzar a buscar nombres para un reemplazo. Eso siempre estuvo precedido, como dice la diputada traes suyo, presidente, por un principio de transparencia. Y creo que en los hechos eso se ha demostrado. Y, por supuesto, que más allá de la opinión pública, hay una responsabilidad política de dar cuenta de los actos que yo comparto con usted, presidente, que es un principio que en política hoy día se demanda más que nunca. Es la transparencia, y a través de la transparencia dar cuenta de los actos, en este caso, de actos de gobierno. Y eso es lo que distintas autoridades de gobierno han hecho en relación a este caso. Respecto a la autocrítica que se pudiera hacer desde la presidencia, nosotros mismos hicimos, o sea, fuimos proactivos cuando se nos consultó de decir que efectivamente el presidente nos había informado de esta denuncia. No por actuar con prudencia es un antónimo de la transparencia. Y cuando se nos pregunta lo decimos sin problema, sí, efectivamente. Ahora, respecto a las evaluaciones políticas que se hacen dentro de la moneda o a las conversaciones que se tienen con el presidente, esas conversaciones son privadas. Yo lo que puedo señalar es que como principio hay un proceso de aprendizaje permanente. Permanente. Y este caso, frente a una denuncia tan grave, por supuesto que lo amerita ahora esas evaluaciones y también lo señaló así la ministra Toá la semana pasada, son parte de las conversaciones con el presidente, las cuales yo no podría comentar en este caso. Gracias, señor. Diputada, ¿está de acuerdo? Sí, solo yo entiendo el tema de las conversaciones, también hizo referencia la ministra, pero me gustaría que precisara sobre dos puntos el señor Crispi. Si es que usted evalúa que en la toma de decisiones se cuidó al presidente y este mandato de transparencia para que no se le abriera un flanco innecesario, hacen esa evaluación. Y como segundo, en segundo punto, si es que en esa evaluación tienen una autocrítica, ¿qué medidas nos van a presentar a la comisión para que no vuelva a ocurrir en el futuro algo así? Gracias, diputada. Señor Crispi. Sí, parto por lo segundo, presidente. Respecto a las medidas, creo que es importante ir al caso en cuestión. El caso en cuestión tiene que ver con una denuncia por violación y acoso sexual por parte de una auta autoridad, ex autoridad del gobierno. Y las medidas formales que uno puede tomar se restringen a cosas que también se han legislado en este espacio, que posteriormente derivan en protocolos, en reglamentos. Y en este caso, lo que se hizo fue, desde el momento de tener conocimiento, de que había una denuncia a activar esos protocolos. Previamente no se podía hacer lo contrario. Lo que ha señalado la ministra Toa es que es posible avanzar, y en eso el Ministerio del Interior, de eso podrá quizás comentarlo la jefa de gabinete de la ministra, respecto a elaborar protocolos que vayan directamente a situaciones que tengan que ver con acoso, abuso o situaciones de connotación sexual de superiores jerárquicos, en el contexto de un Estado que es altamente jerarquizado. Por tanto, sería importante tener especial atención sobre ese punto, y eso es algo donde se puede mejorar. Respecto a los procesos internos, esos procesos no están, no es una norma, es un aprendizaje que yo entiendo que puede insatisfacer lo que estoy señalando, pero esa evaluación es parte de las conversaciones propias de la presidencia. Y creo que hay muchos supuestos respecto a en qué consisten las conversaciones internas de la presidencia, pero son supuestos. Y yo no puedo entrar ni a desmentirlos ni a afirmarlos, porque no es mi rol. No puedo yo como asesor del Presidente de la República compartir conversaciones que son, por su naturaleza, privadas. Y también tiene sentido respecto a las comisiones investigadoras que evalúan actos de gobierno. Los actos de gobierno son cosas formales. Podemos hablar de la política, de hacer esas evaluaciones. En mi rol, tengo muy restringida la posibilidad de poder compartir conversaciones que, como le digo, Presidente y Diputada, a través de suyo, Presidente, son de carácter privado. Gracias, señor Crispi. Mire, para los que llegaron después. Mire, tenemos aquí, tratar de tener un interlocutor en el cual responda a las dudas de los diputados. Hay un tiempo que el secretario tiene que estar poniendo, porque tenemos tres personas que están. Por lo tanto, vamos a hacer tres minutos para que ustedes puedan preguntar y contrapreguntar a las personas que hemos citado. Los que llegaron después van a quedar al final. Daniel Chicardini, Álvaro Carte, pido estar al final. Diego Ibañez me dijo que pasaba en esta oportunidad. No hizo así, por lo tanto, va a quedar para el final, porque ya su espacio está. Sofía Cid no está. Camila Musante hizo uso de lo suyo. Le toca a Carla Morales. Después viene Tomás Lagomarsino. Después Lorena Avellán. Después Alejandra Plasencia. Después Flor Reiser. Joana Pérez. Y así vamos uno a uno. Y el secretario va a ver los tres minutos de las preguntas para ir directo a las preguntas para que las personas que están citadas puedan responder. Carla Morales tiene sus tres minutos. Gracias, Presidente. Muy buenos días a todos y a todas y también a la prensa. Señor Crispi, señor Durán, claramente… Señor Crispi primero, porque después el señor Durán lo vamos a… Ah, perfecto. Claramente hay responsabilidades políticas, ya que ustedes eran y ustedes son los asesores directos del Presidente de la República. Y esta comisión investigadora recae precisamente en las responsabilidades políticas que tiene cada uno de ustedes. Lo segundo que quiero decir, Presidente, me parece que no es acorde a lo que usted dice con respecto a que hubo proactividad y prudencia. Lo que menos hubo en el caso Monsalve fue proactividad y prudencia, señor Crispi. Quiero también, señor Crispi, preguntarle que es evidente que apenas el Presidente de la República se enteró de la denuncia en contra del subsecretario Monsalve, se comunicó seguramente con ambos asesores, que son sus asesores máximos también desde el gobierno y además sus hombres de confianza. Y quiero que me responda a la siguiente pregunta, señor Crispi. ¿Cómo se abordó la crisis y cuál fue la justificación para dejar a Monsalve a cargo de la seguridad de todos los chilenos a pesar de estar al tanto de la denuncia de violación que pesaba sobre él? Esa es una pregunta en tiempo y forma. Y lo segundo es que si puede responder, en un breve relato, las horas posteriores y la conversación que tuvo con el Presidente y las primeras resoluciones que estuvieron a su cargo. Gracias, Presidente. Señor Crispi. Sí, a través suyo, Presidente, respecto a lo primero donde se señala que seguramente le comunicó el Presidente a sus asesores de esta situación, eso no es seguramente, eso es así y es de público conocimiento. Y lo que se nos comunicó es que había una denuncia por acoso y violación en contra del ex-subsecretario Monsalve. ¿Cuál fue el criterio? El criterio fue compartido en esta misma audiencia por la Ministra Toa. También lo señalé en mi respuesta anterior. La evaluación que se hizo en ese momento fue que era necesario recabar antecedentes respecto a esta denuncia, era necesario conocer de la denunciante y víctima, y por nuestra parte lo que se nos señala es que comencemos a recabar información para buscar nombres para un reemplazo en el caso de que eso ocurriera, que también, como lo señala la Ministra Toa, era algo que iba en esa dirección. Bueno, respecto al manejo posterior, diputada a través suyo, presidente, yo no puedo compartir acá ese tipo de evaluaciones políticas, por la naturaleza de mi cargo. Lo que le puedo dar cuenta es de aquellas acciones, decisiones, las cosas que hicimos, y en relación a mi persona, como jefe de asesor del presidente, respecto a la tarea que se me encomendó, fue de comenzar a buscar nombres para buscar un reemplazo para el entonces subsecretario Monsalve. Diputada Morales. Señor Crispi, usted me puede dar el fundamento, ¿por qué no puede responder la pregunta que yo le hago con respecto a que fue, se lo dije, en tiempo y forma? ¿Cuáles fueron las acciones que ustedes tomaron? Un minuto de haber conocido la denuncia del señor Monsalve, y ¿cuáles fueron las horas posteriores, de acuerdo a las resoluciones políticas que tomaron usted como asesor directo del presidente? Yo no entiendo por qué no me puede responder algo tan sencillo y simple, que es decirme si se actuó de tal manera diputada, en forma y tiempo, y cuáles fueron las resoluciones posteriores. Es simple la pregunta, no tiene mucha profundidad. Sí, lo que le estoy intentando quizás me voy a explicar de mala manera. En relación a las acciones, lo que se nos encomendó en el espacio de la presidencia fue a buscar nombres. Eso ocurrió el día martes, después de las cuatro de la tarde. O sea, ese día, como es también de público conocimiento, esa cronología la dio cuenta de manera muy clara la ministra Toá, después de que ella se reúne con el presidente, a mí lo que se comunica es aquello, estando en ambos, con el presidente, junto al jefe de gabinete del presidente, Carlos Dura. Respecto a las acciones que siguen, también fueron detalladas por la ministra toda la semana pasada. Las gestiones más concretas respecto a la evaluación de esta denuncia, a conocer la situación de la denunciante y víctima, son cosas que el presidente se instruyó, se realizaran desde el Ministerio del Interior. Y así lo comunicó en este mismo espacio también la ministra del Interior. Por tanto, también como decía la ministra, no es mucho más lo que yo pueda aportar respecto a las acciones, porque han sido comunicadas públicamente, en este espacio y previo a él. Y lo que estamos haciendo, y creo que lo que podemos colaborar, es en poder dar claridad respecto a la cronología, dando cuenta de cosas que ya ha señalado o la ministra Toá, o Vallejo, o Diana, o el ministro Cordero. Señor Crispi, voy a hacer entonces una pregunta más directa. ¿Usted recomendó o no, señor Crispi, que el señor Monsalve pudiera renunciar en ese minuto que usted se entera de la denuncia, como asesor del presidente? ¿Le recomendó en ese minuto aquello o no se lo recomendó? Diputada, las conversaciones con el presidente, eso lo sabe muy bien el presidente, son privadas. Por tanto, no corresponde compartirla. Entonces, no sabe si le recomendó o no puede responder eso. Por supuesto que no, las conversaciones con el presidente son privadas. Diputado Lago Marcino, tiene la palabra en sus minutos. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los presentes, a quienes nos acompañen el día de hoy. Yo venía con ocho preguntas, pero voy a tratar de ir a las más relevantes. El presidente estaba en la asamblea de la ONU el 23 de septiembre y dijo que le era imposible saber que el ex subsecretario no había llegado al punto de prensa de ese día, lo cual es entendible, porque evidentemente es el presidente de la República y no puede saber lo que hacen todos y cada uno de sus ministros, subsecretarios o todos los funcionarios del gobierno. Bueno, pero ustedes, me refiero a señor Crispi y señor Durán por su intermedio presidente, son sus principales asesores. Ustedes supieron que el ex subsecretario no llegó al punto de prensa el 23 de septiembre, después de uno de los fines de semana con más homicidios, de hecho con 37 homicidios, seis más que el último fin de semana XL. Esa sería mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es, ¿se reunieron o hablaron con el presidente sobre el manejo? Quiero puntualizar, no sobre el contenido de lo que hablaron, y es que hablaron o se reunieron con el presidente entre que la ministra Toa informa al presidente y previo a que el presidente se reúne con el ex subsecretario Monsalve aquí el día martes 15 de octubre en esa reunión que fue a las 20, 20, 30 horas aproximadamente. Y la siguiente pregunta es, ¿existe algún protocolo de presidencia si un ministro o subsecretario recibe algún tipo de denuncia, cualesquiera que sea el tipo de esta denuncia? Estas serían mis tres preguntas. Señor Crispi, perdón presidente, la tercera pregunta es, ¿protocolos en presidencia? ¿Protocolos en presidencia respecto a si algún ministro o subsecretario recibe alguna denuncia de cualquier tipo? Ya, a través suyo, presidente, respecto a la primera pregunta, no, yo no estaba en conocimiento de que el subsecretario no había llegado a ese punto de prensa en la mañana, lo cual es razonable, dada la naturaleza a nuestros cargos. Como jefe de asesor del presidente, no tomé conocimiento de eso esa mañana. Sobre los segundos, si se reunieron para hablar del manejo, las conversaciones que, siguiendo su línea, diputado tras suyo, presidente, tuvieron que ver con aquel mandato que nos había dado el presidente, que tenía que ver con buscar eventuales nombres para un reemplazo, viendo que las decisiones y las acciones más referidas a levantar antecedentes de la denuncia o ver a la situación de la víctima, estaban alojadas en el Ministerio del Interior. Por tanto, de esas características, dentro de la conversación cotidiana y usual que puede tener el jefe de asesor del presidente con el presidente de la República. Respecto a los protocolos, cada uno, por mandato de la ley CARIM, cada uno de los ministerios tuvo que generar su protocolo. Este protocolo tiene como objeto generar resguardo y protección y normas claras frente a denuncias de abuso, de carácter sexual o de acoso en el mundo laboral. El caso de presidencia tiene su protocolo, pero está orientado al servicio. En ese sentido, no es que presidencia, que podría entenderse que en términos políticos, el protocolo tiene una labor de trabajo cotidiana con los 24 ministerios. En el caso de los protocolos, el protocolo, que es un protocolo que se refiere al servicio de la presidencia, tiene relación con lo que ocurre dentro de su servicio y no aborda temas de otros. Y en ese sentido, creo que el tema de señalizar situaciones donde una persona de autoridad tiene o es parte de una situación de acoso o abuso contra una subalterna, es parte de lo que hoy día señaló la ministra Toa, que podría ser un avance y que el Ministerio del Interior está trabajando. ¿Está conforme con la respuesta, diputado? Respecto a la primera y tercera, sí. Respecto a la segunda, no. Que era efectivamente, si no, insisto, que no quiero conocer el contenido de la reunión o de la conversación, dado lo que plantea por su intermedio el señor Crispi, pero si es que el presidente, ellos hablaron o se reunieron con el presidente sobre el caso Monsalve, sobre lo que estaba ocurriendo, sobre la existencia de esta denuncia, entre las 16.30 aproximadamente, que fue cuando la ministra Toa comunica al presidente, y las 20.30 que el presidente se reúne con el ex subsecretario Monsalve. Porque él plantea, por su intermedio presidente, a modo genérico, que ellos estuvieron cumpliendo el mandato del presidente respecto a buscar un reemplazo. Pero no me queda claro si existió una conversación o alguna reunión entre el presidente, su jefe de gabinete, o el jefe de asesores, en ese rango horario, previo a que el ex subsecretario se reuniera con el presidente y se determinara que él iba a visitar, tenía que acudir, le dijo el presidente que tenía que acudir a la región del Bío Bío para informar a su familia. Entonces, ¿existió o no existió una conversación en este rango horario? Yo aclaro la pregunta. Como le digo, respecto a nuestra tarea, esa fue la conversación central. Ahora, es evidente que en este tipo de situaciones hay una conversación que no ocurre en una reunión en particular. Es una conversación y evidentemente, después del día martes en que el presidente había tenido conocimiento de esta denuncia, no recuerdo el detalle, pero sin recordarlo, me extrañaría que no lo hubiéramos conversado. Es evidente, somos las personas que trabajamos con el presidente. Ahora, lo que sí le puedo decir es que en particular, respecto a las tareas que se nos dio, sí continuó una conversación respecto a la tarea que se nos había entregado. Gracias, señor Crispi. Gloria Navia, tiene sus minutos. Muchas gracias, presidente. Bienvenidos. Qué patético lo que hemos escuchado hasta ahora, entre paréntesis. Tengo preguntas bastante directas. Señor Crispi, ¿cuántos abogados o asesores legales tiene el segundo piso? Primera pregunta. ¿Quiere que le vaya contestando de una? Respóndame inmediatamente, por favor. Esto es un diálogo, por lo tanto, sí. Prefiero que me responda al tiro. ¿Cuántos abogados o asesores legales tiene el segundo piso, señor Crispi? ¿Abogados? Sí, que hagan un trabajo de asesorar legalmente. Formalmente está en la Secretaría General de la Presidencia que por relación... ¿Puedo responder? Sí, por supuesto. Presidente, yo le pedí... Establecimos este formato, colegas, y este fue el formato del que estamos usando. Tienen los minutos y respuestas. No me sigan interrumpiendo, gracias. Señor Crispi, por favor. Señor Crispi, por favor. Sí, por favor. A través suyo, presidente, la presidencia jerárquicamente tiene... Se podría decir que la Secretaría General de la Presidencia es parte de la presidencia. Por tanto, la jefa jurídica de la presidencia es un abogado formal que trata los asuntos jurídicos de la presidencia. Esto tiene que ver con mandatos, con la firma de los proyectos de ley que se tramitan acá, con los nombramientos, con ese tipo de situación. Partes administrativas de la gestión y la administración pública. La presidencia, no por su profesión, pero le diría que hay varios abogados. Pero que son asesores, así como yo también podría hacerlo, pero que cumplan una labor más amplia de asesorías. Señor Crispi, pero un poco para redondear, la pregunta es la siguiente. Ante alguna situación que amerite una recomendación legal, usted como jefe de asesores del segundo piso, usted es sociólogo. Por lo tanto, usted no es abogado. Y por lo tanto, la pregunta a través del presidente, como dice la diputada Cicardini, es, concretamente, ante un asunto que pueda revestir algún carácter legal en cuanto al asesoramiento que usted le dé al presidente. ¿A quién le consulta usted desde el punto de vista legal? Muchas personas, presidente. Ok, ok. Acá hay 24 ministerios, hay asesores, hay abogados en la presidencia. O sea, hay distintas personas dependiendo la situación. Ok. Señor Crispi, por su intermedio, presidente. Ante esta situación, ¿a quién le consultó usted algún consejo legal? Moción de orden, presidente. Señor Crispi. Presidente, me voy a dar la palabra, por favor. Señor Crispi, por su intermedio, presidente. Señor diputado, yo establezco como pregunto. Señor Crispi, ante una situación como la que vivió el día martes 14, el día martes 15, perdón. Usted, como jefe de asesores del segundo piso, ¿hizo alguna consulta a alguien que lo asesorara desde el punto de vista legal respecto de la eventual violación de la ley de inteligencia de la cual se enteró la ministra Toá a través del director de la PDI y de la cual la ministra Toá dijo acá la semana pasada que también le informó al presidente de la República? Porque estamos hablando de un delito gravísimo, además del delito de violación y de abuso sexual, que sin duda es tremendo, pero acá hubo una eventual violación a la ley de inteligencia por parte del señor Monsalve. De esto la ministra reconoce haberle informado al presidente. En la reunión que sostuvo usted con el presidente para, entre otras cosas, que le encomendaran buscar reemplazos del señor Monsalve, dado que había una violación de una ley eventual, de la ley de inteligencia, usted, como jefe de asesores del segundo piso, siendo sociólogo no tiene por qué tener necesariamente los conocimientos legales de los alcances de una eventual violación a la ley de inteligencia. Le pregunto por intermedio del presidente, usted preguntó a alguno de los múltiples asesores legales que existen en la moneda con respecto de los alcances de no hacer una denuncia respecto de la eventual violación de la ley de inteligencia? Presidente, la presidencia de la república se preocupa de entregarle la mejor asesoría posible al presidente de la república. El contenido de aquello es privado. Y en particular en este caso, la tarea que se nos recomendó tuvo que ver con buscar nombres para un reemplazo del exsecretario Monsal. Lo que tuvo que ver en particular relacionado a la denuncia, que yo comparto con usted y que tiene por supuesto un componente penal, estuvo alojado directamente, como lo señaló la ministra Toa, en gestiones que se realizaron en el Ministerio del Interior. Gracias. Señor Crispi. Señor Crispi. ¿Se acabó el tiempo? ¿Se acabó el tiempo? ¿Se acabó el tiempo? ¿Se acabó el tiempo? Gracias, señor Crispi. Diputada Plasencia, ¿tiene su tiempo? Presidente, ponga orden. Oiga, diputado, por favor, no sea roto. Si usted llega tarde, si usted llega tarde, no tiene voz acá. Diputada Plasencia, si usted no pone orden, por favor, ¿tiene su minuto, diputada Plasencia? Diputada Plasencia, ¿tiene sus minutos? Gracias, presidente. Bueno, primero voy a saludar a quienes han asistido a esta comisión. Muchas gracias por venir. Presidente, yo antes de, dentro de mis tres minutos, voy a solamente pedirle que establezcamos una metodología clara porque primero se está haciendo muy engorrosa. La hicimos, diputada, al inicio. Pero no lo está respetando, presidente, porque a la diputación... ¿Me deja terminar? Estoy en mi tiempo. Sí. Tres minutos, cuénteme. Sí, está corriendo. Ya. Ahora, la diputada Ana Bellán, presidente, porque usted lo permitió, hizo una intervención en la que no se contabilizaron los tiempos, se hizo un diálogo, no era la idea inicial, los diputados y diputadas que intervinieron antes lo hicieron bajo otra metodología. Entonces, eso dispersa, confunde, enreda y además genera una sensación de injusticia respecto del resto. Entonces, por favor, solo quiero pedirle eso. Y lo mío son preguntas. Preguntas que voy a entregarle, o sea, darle al señor Crispi, que es quien está contestando ahora, pero las voy a dejar planteadas también las mismas preguntas para el señor Durán. Me parece que son más o menos concordantes. Primero, entendemos que hay conversaciones que son privadas con el presidente y creo que no es materia de esta comisión insistir en que se detallen. Sin embargo, me interesa saber cómo fue la coordinación entre ustedes, la comunicación, la coordinación entre ustedes con el resto de los asesores de presidencia al momento de recibir la comunicación de esta denuncia contra el exsecretario de la Comisión y el exsecretario Monsalve. Saber que sí, evidentemente, compartieron información y criterios utilizaron al momento de decidir acciones o sugerir acciones a seguir. Eso como primera cosa. Lo segundo es, entendiendo que no podemos saber específicamente qué recomendaciones específicas hicieron al presidente, sí, me gustaría saber si ustedes como considerando la gravedad de las acusaciones, la recomendación de ustedes estuvo más bien de la mano de mantener al subsecretario durante las horas que se llevaron adelante, es decir, hasta el día jueves, y lo pregunto directamente porque, como ustedes bien han dicho y lo ha dicho también la propia ministra y otros ministros durante estos días, las cosas siempre se pudieron haber hecho mejor, pero ese no es el tema. Acá lo que está en cuestión es lo que se hizo durante esas primeras horas. entiendo que lo principal era haber considerado la protección a las víctimas y la responsabilidad de la alta autoría, por lo tanto, considerando esta gravedad, ustedes, ¿qué es lo que evaluaron en ese momento para hacer las recomendaciones entre ustedes? Y lo último, presidente, es... No, eso está bien. Gracias. Perfecto. señor Kipri. Gracias, diputada, a través suyo, presidente. Respecto a si mantener o no al subsecretario Monsalve, es algo de lo cual la ministra se refirió muy claramente la semana pasada. Solo lo voy a reiterar, la semana pasada lo que se le preguntaba de por qué se decide mantenerlo y lo que dice la subsecretaria es que, o sea, la ministra es que desde el momento en que se supo el ex subsecretario Monsalve ya iba de salida y se estaban recabando antecedentes, se toman decisiones respecto al cuidado de la víctima, de conocer quién era, qué labores realizaba, su nivel de jerarquía con el subsecretario y por nuestra parte se toma, se nos da la instrucción de comenzar a buscar nombres. Por tanto, creo que el tenor de las decisiones que se tomaron durante esos días y de los antecedentes que se recabaron iban en esa dirección que iba orientado directamente a la salida del ex subsecretario. La segunda pregunta, diputada, la segunda pregunta, diputada, por favor. Me contestó más o menos la segunda. La primera tiene que ver con la coordinación entre ustedes. Ajá, la coordinación, sí. A ver, la coordinación que yo tengo con el jefe de gabinete del presidente de la República es constante. Usted me preguntaba respecto al resto de los equipos y en este caso en el mismo tenor de lo que la manera en que la ministra Toá señala levanta antecedentes que es con mucho resguardo solo y solamente a través de su jefa de gabinete. En nuestro caso, dada la reserva de la investigación y lo dedicado a la información, nosotros no compartimos esta información con el resto de los equipos de la presidencia en el tenor de hacer estas evaluaciones, sino porque efectivamente estaba, había una instrucción de que esto era una investigación reservada y por tanto manejarlo con mucho recuerdo y cuidado. ¿Conforme con la respuesta diputada? No, no, presidente. Y entendiendo que aquí estamos en una comisión donde se actúa de buena fe, me llama la atención, presidente, que incluidas mis preguntas y también las de otros diputados y diputadas, el señor Crispi hable de lo que han dicho y hecho otras personas y no respecto de sus propias acciones, cosa que me parece inadecuada. Estoy preguntando, presidente, sobre la comunicación y coordinación entre los asesores de presidencia, en particular el señor Crispi y el señor Durán, durante las primeras horas cuando se enteraron de esta situación y debo entender por su respuesta, subentender que no que no le comunicaron a nadie más, por lo tanto, esa coordinación la hicieron entre ellos, ¿cierto? Y el resto, la otra pregunta sobre las recomendaciones que, teniendo conocimiento de esto, hicieron o a las conclusiones a las que llegaron, no las responde. ¿Responde a las preguntas, señor Crispi? ¿Puedo responder a las preguntas de la diputada? Yo la respondí, presidente. Respecto a lo primero, es explícito, diputada, traes suyo, presidente. Efectivamente, no es que lo intente señalar, efectivamente, respecto a las conversaciones que pudieron tener, señalé que mi conversación fue con el jefe de gabinete del presidente y que dada la naturaleza de la información, no fue compartida con otros asesores de la presidencia. Diputada Flor Báez. Gracias, presidente. Primero, quiero señalarle al señor Crispi que esperamos que responda por él y no haga menciones a todo lo que señaló la ministra Toá en la sesión anterior, porque lo que estamos preguntando hoy día es a usted y también que no haga tanta mención o que la haga, pero que no sea eso un objeto para torpedear esta investigadora cuando habla del principio de probidad y transparencia que no han sido precisamente lo que usted ha invocado o ha cumplido cuando se negó a ir por harto tiempo a la comisión investigadora de convenios. Entonces, quiero dejar eso acá porque aquí necesitamos certeza y respuesta que sean lo más claras posibles. Y quiero decirle al señor Crispi que a lo largo por su intermedio presidente y a lo largo de su rol como jefe de asesor del segundo piso ha estado en el centro de varios momentos críticos para el gobierno desde la fallida de intervención en el caso Temud Puycuy pasando por su vinculación al caso de convenios que ya señalé hasta su actuación frente a la grave denuncia de violación y abuso sexual que conoció antes de que el propio presidente Boric dado el cúmulo de cuestionamientos a su labor no le parece que su permanencia en el cargo más allá de velar por los intereses del gobierno responde a una prioridad personal de mantener su puesto a toda costa sin importar el daño que esto cause a la administración ni a la percepción pública si quiero saber todavía estoy ocupando mi tiempo quiero saber y que ha sido reiterado acá la pregunta respecto a que cuál fue su recomendación al presidente Boric usted señala que esto es privado que es secreto y por eso menciono nuevamente la ley de transparencia aquí dijimos que aquí había que responderlo todo no tengo claro ahí los límites respecto a las conversaciones con el presidente pero ha sido reiterativo si usted recomendó hago la pregunta igualmente recomendó que el ex subsecretario como rol de asesor principal asesor del presidente que el ex subsecretario fuera solicitada la renuncia de inmediato si fue así y no fue considerado su opinión ¿no cree usted que de la misma forma debiese renunciar por no ser tomado en cuenta y llegar a una crisis tan grave como la que hoy día estamos viendo como país si lo hizo espero que dé la respuesta francamente no fue lo que ocurrió y presidente mi otra pregunta antes que se pongan nerviosos los colegas quiero decir que si esta es una situación también que de un abuso de una acusación de abuso sexual de eventual violación que la tienen que determinar los tribunales pero siendo este un gobierno feminista ¿no considero usted como jefe de asesores que da precisamente las asesorías al presidente que esta en una situación tan grave y no pudo advertir las consecuencias que podría tener y en el caso de la protección de las víctimas insisto en un gobierno más aún que se ha declarado feminista haber incorporado y haber notificado a la ministra de la mujer para que participara de manera inmediata en este caso poniéndose del lado de la víctima y tomando un rol mucho más activo y de defensa de los derechos de las mujeres en este caso víctimas de abuso sexual y eventual violación ¿por qué no fue también involucrada o considerada en este equipo político más allá de la asesoría suyo del jefe de gabinete para también haber podido entonces quizás haberlo abordado quizás de mejor manera hasta ahora no espero que solo digan que las cosas pudieron hacer mejor sino que respondan y asuman la responsabilidad del presidente gracias gracias diputada señor Crispi respecto a la primera pregunta como le señalo diputada trae suyo presidente las conversaciones con el presidente de la república son privadas entonces yo entiendo la la molestia que esta respuesta pueda generar pero es así yo soy el jefe de asesores del presidente de la república y no puedo compartir en esta comisión las conversaciones las sugerencias las evaluaciones políticas que hago con quien me entrega la confianza para asesorarlo entonces mi respuesta es esa respecto a esta hay muchas otras preguntas y por qué respondo en función de cosas que han dicho otras autoridades porque esa respuesta en que han dado otras autoridades las han dado autoridades de gobierno que están dando cuenta en el contexto también de esta comisión de actos de gobierno y por eso es que hago un esfuerzo para poder traer al presente otras afirmaciones que se han hecho por autoridades de gobierno para poder colaborar con esta comisión pero respecto a la pregunta que usted me hace diputada a través de suyo presidente ni yo ni el jefe de gabinete del presidente Sebastián Piñera o los jefes de la presidenta Bachelet podrían responderle porque no nos corresponde nuestro rol yo no estoy aquí en mi calidad de Miguel Crispi soy el jefe de la república y en esa calidad las conversaciones con el presidente son privadas diputada ¿está conforme con la respuesta? no no estoy conforme pero bueno señala que eso es así es privado pero si no aquí vino podrían mandar una respuesta entonces que no podía asistir y que era evidente que íbamos a preguntar sobre estos temas así que no me quedo conforme presidente continúe con la gracias diputada diputada Johanna Pérez gracias presidente primero yo valoro que estén las autoridades hay otros que han señalado que están con licencia y que es probable que es verdad pero yo valoro que estén sentadas acá en materia de entiendo que usted no puede hablar sobre lo que usted asesora al presidente pero sí de las acciones que usted toma en beneficio cierto de un rol público que sí cumple y desde ahí señalar de esas acciones que usted pudo haber propuesto que se tomaron en este gabinete esas acciones tienen que ver con la cronología de hechos que se conocen y que hace desde el día uno que usted conoce el caso cuánto usted conoce de este caso porque eso es algo que creo que no afecta su rol de asesor y qué acciones usted sugiere al presidente puede decirlo o no decirlo pero si usted fue considerado y después de eso si se consideraron por ejemplo dentro de eso si usted conocía parte de su equipo y del equipo tanto como usted trabaja con todo cierto de interior y de presidencia de la presidencia cierto manejaban esta denuncia previamente al día que se conoce por parte de la ministra del interior o sea si había parte de su entorno del presidente de sus equipos que conocían antes de esta denuncia puesto que había compañeros de la denunciante de la víctima que sí conocían ya y lo otro si esto tiene que ver por ejemplo con su asesoría si usted estaba en conocimiento perdón diputada perdón si no sé si del congreso pueden hacer callar un poco que bajen el volumen un poco afuera cierto lo del seminario sería bueno que podrían hacer diputada gracias presidente en relación a las asesorías cuando el día 16 de octubre el ex subsecretario viaja bio bio viaja en vehículo retorna en avión usted estaba en conocimiento de este viaje y de la forma como iba a viajar que iba a retornar en vehículo si es que carabinero facilitó porque la ministra dijo que esos temas no los veía ella ya quien autoriza el avión como se va así que usted lo sabe o está haciendo sus labores y sobre lo último sobre el punto de prensa del 18 de octubre el presidente Boric usted estaba de acuerdo con este punto que fueran 31 preguntas que duraran 53 minutos o esto se escapó de las manos a propósito del contexto que el presidente quería dar claridad que no tuvo nada que ver pero ahí se dijo algo muy importante y esto hoy concluyo el presidente reconoce que se revisaron las cámaras del hotel panamericano eso es un tema también que usted lo sabía gracias diputada buenos días diputada traes suyo presidente respecto a las acciones concretas las acciones concretas que se nos encomendaron tuvieron que ver con la búsqueda de un nombre para un eventual reemplazo del entonces subsecretario monsal respecto a si manejábamos información de la denuncia previamente ninguna la información personalmente tomé conocimiento de esta información cuando el presidente nos lo informó y no y posteriormente tampoco me he enterado que algunos de miembros de nuestro equipo o asesores tuvieran algún tipo de conocimiento respecto a esta a esta denuncia respecto al 16 de octubre el 16 de octubre respecto al viaje no yo no tuve conocimiento respecto a la manera en que el subsecretario se iba a transportar ese día ni en relación al vehículo ni el ni al avión institucional de carabineros que se utilizó comparto totalmente de que más allá del resultado del sumario es algo que no a todas luces no correspondía de ninguna manera pero para eso mismo es que se instruía el sumario administrativo por parte del ministerio del interior para dar cuenta y eso sumario lo está llevando a cabo la contraloría para conocer si es que formalmente se incurrió en alguna falta de rigurosidad o de ejecución de las normas administrativas para el uso de los vehículos institucionales respecto al punto 4 no podría enumerar acá no es mi tarea comentar mi acuerdo o desacuerdo respecto a lo que dice el presidente nuestra tarea como señalaba anteriormente es entregar la mejor asesoría posible al presidente de la república para todas las situaciones y en este caso respecto a lo que usted pregunta de lo de las lo de las cámaras que lo que él señala es que el ex subsecretario Monsalve le había mostrado las cámaras es algo que como yo señalé anteriormente no estaba esto fue el día el día martes de lo que nos informó el presidente fue de las denuncias esto fue al final de la semana el día viernes por tanto a esa altura no recuerdo el detalle probablemente se nos pudo haber comentado pero respecto al detalle de las investigaciones que se estaba llevando por la fiscalía todo ese esos asuntos no estaba yo en conocimiento de sus detalles ¿conforme diputada? perdón yo pregunté ¿cuándo usted supo de la denuncia? el martes ah perdón ¿y cuánto duró la reunión que usted tuvo con el presidente sobre este tiempo? como jefe de asesores tomé conocimiento de esta denuncia el día martes después de las cuatro de la tarde con posterioridad que el presidente se reuniera con la ministra del interior no podría compartirle detalles de esa conversación del carrestre de la reunión pero en los hechos ese fue el momento en que nosotros tomamos conocimiento estando junto al jefe de gabinete del presidente Carlos Durán gracias señor Crispi diputada Tello tiene la palabra dos minutos muchas gracias presidente bueno saludar a todos los invitados invitadas por supuesto también a los diputados diputadas presentes la audiencia bueno se han hecho varias preguntas ya por lo tanto voy a ser muy muy espueta digamos para poder tener el tiempo para escuchar la respuesta preguntarle al invitado en qué momento y a propósito de lo que usted ha mencionado varias veces se solicitó buscar nombres de reemplazo para un nuevo subsecretario consultarle también si es que bueno ya también lo dijo puede ser un poco redundante si considera tal como lo dijo la ministra Toá en la sesión anterior si se pudieron hacer mejor las cosas pero me parece que eso ya está también contestado en el sentido de que fuera el día anterior digamos esto sí consultar si es que actuaron coordinadamente con interior eso creo que es una pregunta importante en relación a varias de las cosas que aquí se han mencionado y también a propósito de lo que mencionó la ministra la semana pasada respecto de un protocolo que se está trabajando para casos en los cuales se involucran altas autoridades como fue este caso y que lamentablemente no había un presente anteriormente de una situación como esta ella lo mencionó la semana pasada muy terrible indignante y en ese sentido ella nos comentó que ya se estaba trabajando en un protocolo desde interior entonces preguntarle también si más allá de aquello de esa revisión en particular que ella nos mencionó si es que desde presidencia desde el segundo piso se ha pensado también en hacer una revisión más amplia respecto de la necesidad de tener estos protocolos para evitar que estas situaciones que como muy bien lo dijo la ministra yo comparto terribles horribles indignantes nunca más vuelvan a ocurrir en nuestro país ojalá que tengamos la manera adecuada de poder atender y abordar estos temas y por último qué medidas se tomaron para proteger a la víctima a mí me parece que eso también es importante y fue uno de los temas que también se abordaron bastante la semana pasada y creo que también tiene que ver con el objetivo de esta comisión eso muchas gracias presidente gracias diputada a través suyo presidente respecto a las coordinaciones con interior en mi caso como jefe de asesores la tarea está tú abocabas a lo que señalaba anteriormente la coordinación más cotidiana que se tiene con interior es entre jefes de gabinete que en este caso de todas maneras estuvo bastante alojado en las tareas que se nos habían dado y que también por el carácter reservado por lo que yo tengo entendido pero eso es algo que puede responder don Carlos Durán o la jefa de gabinete de la ministra Tobá fue bastante mínima porque había una instrucción de mantener mucha reserva pero la conversación en general es a nivel de los jefes de gabinete respecto a protocolos de altas autoridades para casos de altas autoridades lo que señala la ministra Tobá es una disposición del gobierno de que efectivamente necesitamos avanzar en esto no sería un protocolo del ministerio del interior sino que sería un protocolo de gobierno el cual hoy día está trabajando el ministerio del interior respecto a lo tercero que me pregunta diputada a través suyo presidente respecto a medidas para proteger a la víctima esto es un tema que se ha discutido bastante y que por supuesto que es muy relevante la pregunta es cómo reaccionan las autoridades o las instituciones frente a casos como este y en primer lugar creo que es relevante en la cronología que también detalló la ministra Tobá en este espacio de que hay un lapso de tiempo entre que ocurre esta denuncia por violación y que se conoce y en ese periodo hay otros funcionarios del ministerio del interior que toman conocimiento porque la víctima se los comenta y se los comenta en el ánimo de quien busca cuidado de una persona en la que confía por tanto en ese momento uno podría decir que a nivel genérico el ministerio el gobierno no tenía conocimiento de esta denuncia por tanto no tenía herramientas para enfrentar esta situación y proteger a la víctima o hacer ese esfuerzo eso cambia cuando se conoce de la denuncia cuando se conoce de la denuncia que no fue por el subsecretario Monsalve sino que fue por esta conversación que tiene el director Cerna con la ministra Tobá es que se activan los protocolos y en eso también algo que es delicado porque se ha ha sido parte del debate público y creo que es importante problematizarlo tiene que ver con el ponerse en contacto con la víctima y en eso las normas laborales como principio es que a una persona que está con licencia su jefatura no puede ponerse en contacto ni siquiera con el objetivo de cuidarla y en ese sentido la primera instrucción esto también es algo que detalla la ministra Tobá y a lo que podrá referirse la jefa de la ministra Pia Mundaka es que hay una primera evaluación de conocer de la víctima y cuando se sabe de que está con licencia se cierra de alguna manera el camino para seguir contactándola y lo que se ponen en camino son los protocolos y esos protocolos suponen la voluntad de la denunciante o víctima de querer recibir el apoyo en este caso de las oficinas que están orientadas en el ministerio de la mujer o en los ministerios para poder recibir esa contención en orientación jurídica que en este caso la denunciante y víctima decide llevarla exclusivamente desde el punto de vista judicial por tanto en ese sentido la evaluación que se hace es que el gobierno agota las herramientas institucionales con las que cuenta y la evaluación también es que hay ámbitos que no están normados como por ejemplo el caso de protocolos para denuncias en contra de altas autoridades que es necesario tener a disposición para el futuro conforme con la respuesta diputada si presidente solo redundar un poquito sobre esta suerte de autocrítica que le hago también referencia a la pregunta si cree que si pudieron haber hecho las cosas mejor o con más premura me parece que también es una pregunta importante y eso solamente presidente muchas gracias si por supuesto y lo que dice la ministra como jefe como ministra del interior en esta misma sesión es una valoración del gobierno de todos sus equipos y también del presidente del día uno creo que en eso se ha generado como cierta tensión como un antagonismo que no existe no es que haya una disposición de instalarse en una posición y decir aquí todo se ha hecho perfecto sino de compartir la información en base a las cuales se fueron ponderando de decisiones sobre las cuales por supuesto que hoy día después de todo lo que se ha enterado es evidente que las cosas se pudieron haber hecho mejor gracias señor Crispi diputado Cárdenas muchas gracias presidente presidente quiero partir con una declaración del señor Crispi ahí del año 2018 cuando comienza como parlamentario está dentro de su tiempo ustedes van a tener su tiempo para hacer la pregunta diputado por favor presidente me da 20 segundos aparte para decir algo diputado por favor tiene su tiempo por favor los diputados pueden guardar silencio mientras otro compañero hace su trabajo gracias presidente como bien decía él en esa época parte con una frase cuando es jefe de bancada hoy la causa más importante de la izquierda es el feminismo él acaba de decir que están aprendiendo cuál aprendizaje si ya tenían claro el rumbo me gustaría que me pudiera responder eso para yo poder hacerle las otras preguntas ¿me podría repetir la pregunta diputado? la escucho bien la escucho bien señor con el mandato de esta comisión me pregunté pero por favor diputado ya la va a tocar a usted ahora le toca a usted después de después le toca está haciendo la pregunta haga las preguntas señor diputado entiendo que usted no se puede hablar si están quitando las preguntas lo que pasa es que perdón déjeme cuando los que llegaron tarde no saben la operatoria que dijimos al inicio de la sesión se podían hacer preguntas y respuestas cortas y preguntas dentro del tiempo por lo tanto está está utilizando dentro del tiempo correcto no está utilizando haga la pregunta para tranquilidad del diputado sobre el tema me estoy refiriendo que él en el pasado dijo que la causa más importante de la izquierda es el feminismo y al comenzar cuando usted no había llegado dijo que estaba en una época de aprendizaje si ustedes tenían claro desde el 2018 que el feminismo era la ruta ¿qué pasó? ¿por qué ahora están en aprendizaje? esa es la primera pregunta que le quiero hacer a ver lo que le puedo decir a un diputado a través suyo presidente es que el gobierno del presidente Gabriel Boric es un gobierno que adscribe los principios feministas de nuevo me voy a referir a la autoridad de gobierno que es la ministra de la mujer que lo que señala es que adscribir a esos principios no se trata de una cuña un mensaje o hacer un punto levantar una bandera sino que se trata de una agenda de un programa ese es el programa que dentro del gobierno del presidente Gabriel Boric todos los días intenta avanzar en generar mejoras en la vida material de las mujeres de nuestro país me llama la atención a través de suyo presidente la connotación negativa respecto al aprendizaje porque nuestro gobierno está totalmente disponible a avanzar en esa dirección y en este caso usted me puede decir como que aprendizaje bueno creo que las autoridades son las que hablan por el gobierno y lo han dicho acá y lo dijo la ministra todo acá en este lugar entonces creo que intentar sacar una cuña para un titular de un diario creo que aporta bastante poco al sentido de esta comisión presidente lo que le quiero decir que si señor si usted fuera el padre de la niña de la persona violentada fuera el hermano yo no sé si esa respuesta que usted me acaba de dar deja tranquila a la familia pero yo sé que usted no me va a hablar del presidente ni tampoco va a hablar de lo que conversó con él por lo tanto yo le quiero preguntar directamente ¿fue usted el que sostuvo la tesis de que había que permitir que el señor Monsalve fuese al sur avisarle a la familia intelectual de que la idea de que él pudiese ir al sur no el presidente usted conteste la pregunta señor mire presidente las conversiones con el presidente son privadas pero si usted siguiera atento a la cronología no le pregunte eso le dije ¿qué cree usted? ¿usted es el declarador de la tesis sí o no? tenemos tres minutos la pregunta fue clara tranquilidad tranquilidad compañeros tranquilidad no sé presidente creo que si yo soy el creador intelectual de una tesis no sé en qué colaborar en el fin de esta comisión que tiene que ver con los actos de gobierno en llegar a la verdad no tiene que ver con los actos de gobierno a través suyo presidente como le he señalado las conversaciones con el presidente son privadas en mi rol yo no puedo venir aquí a valorar a compartir mis evaluaciones particulares porque cumplo un rol yo no estoy en mi calidad de Miguel Crispi ciudadano que tiene una opinión como todos ustedes respecto a cierto caso estoy aquí en representación de un cargo que ejerzo todos los días y que tiene cierta naturaleza donde yo no soy un actor político para eso efectivamente están las autoridades que han venido a colaborar con el parlamento cada vez que se las han citado y respecto a lo primero quiero decir que la la pregunta que hacía es como calcada la que le hacía la ministra toda la semana pasada y esa respuesta tuvo esa pregunta tuvo su respuesta por tanto ahí está la suya yo no sé última pregunta sí no última pregunta y lo que pasa es que cuando uno hace una pregunta todos sus compañeros de partido del sector político gritan cuando uno le hace una pregunta al señor Crispi bueno ni decir que uno pueda hacer algo medianamente irónico porque acá alguien se permitió decir que era la CNI el señor Manu Ceri en cambio el señor Crispi no ha respondido nada él se refiere a la ministra del interior se esconde la respuesta al ministro interior si va a venir para acá que responda creo que es creo que es llamativo de que no quiera decir nada porque le pregunto ahora usted conoce la ley de inteligencia no ha leído la ley de inteligencia alguna vez sí o no necesito saber si usted la conoce no es súper simple y se lo voy a hacer llevar a cabo ciertas medidas para que no sea usted involucrado en el mal uso de la ley de inteligencia ni gasto reservado y eso no ha sucedido gracias diputado quiero saber sobre el punto quiero señalar que desde el día uno lo que se ha señalado es que existiendo una investigación en curso el presidente porque lo que usted trasciende es que el presidente estaba obligado a hacer una denuncia porque tomó conocimiento de un asunto que involucra la ley de inteligencia y de lo que él efectivamente toma conocimiento es de que hay una investigación por tanto no estaba obligado a generar una denuncia entonces creo que hay que por eso mismo es que la ministra en esta sesión hace una una enumeración muy pero muy detallada de cada una de las informaciones de las acciones y de los actos que toma el gobierno para poder enfrentar esta situación gracias gracias diputada che cardín diría la palabra son minutos muchas gracias presidente agradecer a los representantes del ejecutivo que haya comparecido a esta citación presidente por su intermedio he escuchado en la intervención del invitado crispy y también las preguntas de algunos de mis colegas que han ido en torno a la coordinación que tuvieron desde presidencia e interior quizás sería bueno saber quién define esas coordinaciones quién determina en este caso el rol de aquella persona que se hace no cierto cargo de la búsqueda de ese reemplazante del ex subsecretario y lo mismo pasa no cierto con interior con respecto a hacer las diligencias de la de en este caso la víctima saber en qué condición estaba o quién era etcétera etcétera porque yo quiero presidente si me permite quiero ojalá que podamos centrarnos en esta comisión con el mandato que tiene esta investigadora y que es investigar las actuaciones de gobierno acá hay algunas materias que a mí también me gustaría saber pero son en este caso eh resorte de otro espacio que es la investigación penal incluso sumarios administrativos que están en curso evidentemente me hubiese gustado saber el mal uso eventual no cierto que a todas luces pareciera ser que para allá va con respecto a la ley de inteligencia con respecto a gastos reservados y ojalá que eso se pueda esclarecer y se pueda investigar a fondo y que también se puedan determinar responsabilidades pero nosotros estamos no cierto investigando eventuales responsabilidades políticas entonces este tipo de cosas me parece que muchas veces es solo para darse gustitos políticos para poder captar algunos minutos en la prensa y me parece que es un tema tan delicado que ojalá podamos ser responsables y serios para poder abordar esta comisión investigadora yo me quiero quedar con eso presidente más bien saber quién define esas coordinaciones porque creo que es ahí donde sí nos compete poder investigar a través no cierto de este espacio de comisión gracias presidente perdón y lo último perdón perdón se me queda en el tintero presidente me parece que no es correcto el procedimiento que usted ha abordado en esta sesión en particular porque el anterior no fue así esto se ha transformado en un interrogatorio policial y esta es una comisión investigadora o sea lo que normalmente se estila hacer es permitirnos en un plazo que usted ha determinado de tres minutos poder no cierto hacer las preguntas correspondientes y después que se le dé el tiempo a el invitado que pueda responder esas preguntas pero esto de interrumpir de decir es que no estas contrapreguntas no es correcto la metodología que usted ha establecido presidente por lo tanto como no es parte del reglamento nosotros esperamos que la próxima sesión pueda ser de otra forma distinta que se ajuste a lo que establece nuestro reglamento en la cámara diputada 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 sobre lo segundo estimada diputada si usted hubiera llegado la hora hubiéramos tomado el acuerdo con usted porque el acuerdo se tomó de esa manera de el tiempo iba a ser una interacción de preguntas y respuestas con las personas citadas por lo tanto yo creo que eso es lo que estamos haciendo en este momento por favor presidente lo que pasa es que por eso se lo estoy dando a conocer porque lamentablemente estaba más temprano una reunión con el ministro de energía con pymes a propósito del rechazo de la bolsa de pymes que hace la derecha de la sesión pasada de la comisión de energía gracias presidente puede responderle la pregunta después después del diputado de bañe después a través de suyo presidente buen día diputada en este caso en particular lo que hay es una instrucción muy clara del presidente hacia para realizar diversas tareas que yo diría que son las tareas que realiza el gobierno en relación a este caso de cómo enfrenta este caso y el presidente instruye tareas vinculadas a levantar antecedentes del carácter de la denuncia de conocer de la víctima y denunciante de conocer el lugar que ocupaba y el nivel jerárquico que tenía con el subsecretario de si habían otras denuncias aspectos que ha señalado que señaló la ministra en la sesión de la semana pasada y también el presidente instruye a sus asesores de la presidencia en este caso mi persona y en Carlos Durán jefe de gabinete del presidente de hacer la búsqueda de esos nombres y posteriormente como señala también la ministra hay conversaciones pero quedan alojadas esas tareas con las cuales van levantando antecedentes que terminan por decantar en una decisión que ya venía adelantada desde el día 1 pero que tiene que ver con la salida del subsecretario Monsalve tiene que ver con generar un sumario administrativo con activar los protocolos con cosas que se hacen durante esas 36 horas pero como le digo quedan alojadas por la autoridad del presidente tanto en interior como en la presidencia yo conforme con la respuesta diputada muy conforme presidente muchas gracias diputado Ibáñez diputado Ibáñez primero van a hablar los diputados integrantes después van a hablar los diputados que no son integrantes diputado Ibáñez tiene la palabra tiene la palabra diputado Ibáñez a ver presidente punto de reglamento entiendo que puedo ocupar punto de reglamento cuando me toque la palabra no me puede descontar de mis tres minutos ¿cierto? perfecto presidente usted la semana pasada violó el artículo 280 sugiriendo que un tercero no invitado en esta comisión le atribuyó una culpa a una denunciante lo dejó en claro el diputado ahí levantó la mano y quedó en acta yo quisiera también que quede en acta que en esta comisión usted presidente violó el artículo 346 diciéndole roto a otro diputado yo hasta donde sé el reglamento no señala que se llama la atención diciéndole roto a otro diputado usted le dijo roto al diputado Manuchero artículo 346 está registrado en los micrófonos por tanto que quede en acta que el presidente viola el artículo 346 otro punto presidente el artículo 313 establece que los parlamentarios no pueden abandonar la competencia en su uso de la palabra porque la competencia de esta comisión investigadora dice relación con actos de gobierno referido al tema en cuestión que plantearon varios parlamentarios y la ley orgánica del congreso señala que ni aún presidente estoy no me ponga esas caras lo estoy escuchando atentamente dice que ni aún por unanimidad la ley orgánica del congreso o sea que está por sobre el reglamento ni aún por unanimidad uno puede exculparse de dicha competencia por tanto si usted está dando tres minutos para que yo incluso le pueda preguntar qué equipo de fútbol le gusta al señor Crispi yo estoy violando el reglamento yo no puedo remitirme a lo que dijo el señor Crispi en su época de elecciones parlamentarias cuando haya sido porque no es la competencia de esta comisión investigadora por tanto presidente yo le pido que para que usted presida se remita al reglamento si no nos vamos a tener que ver en la obligación de invitarle a una censura que yo no quiero hacer porque ya ha violado tres artículos del reglamento y llevamos solamente dos sesiones investigadoras dos comisiones de sesiones investigadoras que va a durar no sé tres meses cierro mi punto de reglamento me gustaría que esto quede en acta presidente señor secretario ahora voy a eh un tiempo a ocupar mi tiempo mis tres minutos gracias presidente presidente por su intermedio eh al señor Miguel Crispi eh creo que es importante a propósito de los actos de gobierno que hoy estamos fiscalizando saber en qué momento preciso por qué día y a cargo de quién se le solicita como asesor del presidente de la república buscar un reemplazo con qué motivación se solicita ese reemplazo y cuál finalmente es la respuesta de usted como asesor que le dieron ese cometido para responder digamos a la solicitud que no sé si se la hizo la ministra Toad si se la hizo el presidente de la república si fue un acuerdo digamos yo sé que no se pueden revelar conversaciones privadas porque aquí no estamos en una sesión de psicología sino que estamos en una sesión de actos administrativos pero creo que si es que esa fue finalmente la la tarea que le dieron ver cómo cumplió esta tarea gracias presidente gracias presidente a través suyo diputado yo como jefe de asesores tomé conocimiento de de la denuncia se nos informa por vía del presidente el día martes 15 después de su reunión con la ministra Toad y en esa misma reunión es donde se nos instruye buscar nombres para un eventual reemplazo del entonces subsecretario Monsalve el proceso de búsqueda de nombre no es particular cuando hay que buscar una autoridad que tiene que ocupar un cargo de altísima responsabilidad se pondera en distintos elementos y en este caso era especialmente complejo toda esa dada la responsabilidad y dada que la primera prioridad de nuestros compatriotas es la seguridad el proceso de deliberación de entrega de información al presidente es un asunto privado del presidente pero como en este y otros casos la labor del nombramiento de nuevas autoridades es una materia especialmente sensible ahí se expresa en gran parte la responsabilidad del presidente que le da a una persona para conducir una política de su gobierno en este caso en un contexto especialmente delicado y por tanto lo único que puedo decir es que junto al jefe de gabinete del presidente tomamos tal labor como siempre pero en particular con mucha preocupación y delicadeza dado el contexto el resultado bueno es una decisión del presidente que finalmente el día jueves posterior le pide la renuncia al subsecretario Monsalde nombrando un nuevo subsecretario el hoy día subsecretario Cordero ¿Está conforme con la respuesta? ¿Sí? Perfecto ¿Le corresponde entonces al presidente vamos? Diputado Muchas gracias presidente Muchas gracias presidente por darme la palabra yo entiendo que la labor de dirigir esta comisión investigadora es muy complejo por cuanto casi todo lo investigado está en manos o de la justicia o de los sumarios administrativos y casi todo lo investigable está en el rango de conversaciones que son privadas inclusive conversaciones de la víctima por eso presidente yo le quería mencionar que si bien puede haber habido un acuerdo de la comisión respecto a las formas de hacer las preguntas el contenido de las preguntas también tiene obligaciones reglamentarias y legales de hecho tiene obligaciones de rango constitucional si no me equivoco es el artículo 53 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional la que establece que la comisión investigadora no puede en ningún caso ni aún por unanimidad si no me equivoco salirse del marco de lo discutido entonces yo le quería solicitar sencillamente y es que la secretaría pudiera leer en voz alta a un buen volumen y con pausa ese artículo para que todos estemos instruidos en él y eso nos ayude a todos a no salirnos del marco de rango orgánico constitucional al que nos obliga ese artículo presidente gracias diputado diputado Manucheri estamos en reglamento diputado Manucheri tiene la palabra reglamento 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 lo primero es tiene punto reglamento punto reglamento no la palabra no porque me falta todavía como integrante de la comisión hacer uso de la palabra a mí y después se la doy artículo 328 presidente punto de reglamento el mismo artículo que invocó el diputado me preocupa un poco presidente la manera como se está llevando la comisión creo que efectivamente no dice relación con la búsqueda de las responsabilidades políticas que puede existir del gobierno el preguntarle cuál es su opinión del feminismo a alguien indudablemente creo que eso escapa absolutamente del espíritu de esta comisión y temo presidente también que estamos cayendo en un nivel de vulgarización de la comisión yo le pido a usted presidente que se retracte de la manera vulgar como se refirió a mi persona y como usted dirige la sesión porque la verdad es que no corresponde a un hemiciclo en donde nosotros y a un congreso en donde la ciudadanía tiene mucha expectativa de lo que nosotros hacemos y creo que también es dañino para esta comisión la manera que se acordó respecto de cómo se llevan las palabras porque la verdad es que transforma en verdaderos interrogatorios una situación que no dice esto no es un interrogatorio policial no es un interrogatorio penal acá estamos en presencia de un órgano político en donde lo que corresponde es que se hagan las preguntas y las autoridades respondan esas preguntas por último presidente también usted ha señalado muy vehemente respecto de esta decisión que se tomó efectivamente algunos parlamentarios llegamos cinco minutos tarde pero llegamos cinco minutos tarde porque estábamos en una reunión con el ministro de energía que le va a significar a 150.000 pymes de este país que van a poder reducir su tarifa entonces no estábamos perdiendo el tiempo presidente y evidentemente se tomó una resolución a mi juicio absolutamente contraria al buen espíritu de esta comisión gracias el diputado diputado Crispi quiero respuestas cortas y vamos haciendo preguntas a medida que yo voy lo voy indicando el presidente conversó con usted su decisión de no pedir la renuncia inmediata de Monsalve ¿sí o no? como usted como usted en particular lo sabe bien presidente las conversaciones con el presidente son privadas pero no lo conversó no estoy diciendo la conversación no estoy diciendo si lo conversó o no lo conversó nada más las conversaciones con el presidente son privadas ¿usted lo asesoró a él para que lo saque del cargo al señor Monsalve? el contenido de mis conversaciones con el presidente son privadas presidente usted lo sabe pero presidente no en este caso le estoy diciendo acuérdense lo que dijo el contralor Jorge Bermúdez significa dar razón justificar sus decisiones en las actuaciones de una autoridad pública toma usted es una autoridad pública por lo tanto usted me dice que usted asesoró al presidente para que saque a Monsalve o no lo asesoró presidente en alusión a lo que dice el ex contralor a lo que se está refiriendo es a actos de gobierno que es lo mismo que tiene por tarea recabar esta misma comisión investigadora que usted preside si usted me pregunta y entiendo su molestia si usted me pregunta por las conversaciones que yo haya podido tener con el presidente en esta o cualquier otra circunstancia las conversaciones el diálogo las evaluaciones políticas que se hacen yo no puedo por el cargo que cumplo compartir esas conversaciones porque son de carácter privadas o sea usted tampoco en un asado con el presidente tampoco puede compartir nada y pueden decidir a cosas en cualquier parte presidente yo entiendo yo entiendo su insistencia pero pero creo que la elección de la administración de la administración que tiene con la presidenta de la república tiene que ver con eso que son privadas usted le indicó al presidente que no citara a los ministros para informarles de la denuncia la misma respuesta usted le manifestó la gravedad de la denuncia la necesidad de convocar al gabinete de ministros entre ellos la ministra Orellana y la ministra Vallejos la misma respuesta perfecto usted se limitó de acatar las órdenes del presidente y si le dio órdenes ¿qué tipo de órdenes le dio? por supuesto que como jefe de asesores me remito a ejecutar las decisiones y mandatos del presidente de la república es mi trabajo y en este caso como he señalado en esta comisión estuvo abocado a buscar un nombre de reemplazo para el ex subsecretario Gonzalo usted le sugirió al presidente nuevamente que el subsecretario se mantuviera en sus usted asesoró o no al presidente la misma respuesta que le di anteriormente bien diputada presidente en relación a esta reiteración de que las conversiones son privadas y que no avanzamos respecto porque ha sido reiterativa la pregunta y la respuesta es la misma yo quiero pedir a usted que recabe el acuerdo a la comisión que la contraloría general de la república se pronuncie sobre el alcance precisamente el artículo 54 de la ley orgánica constitucional del congreso donde no se señala este ámbito pero no queda a mí a lo menos no me queda claro si es abarca todo y no si no cuál es el objeto de una comisión investigadora primero recabar ese acuerdo que quede claro el 53 que quede claro entonces eso de parte de la contraloría y segundo entonces si no que recabe el acuerdo otro acuerdo para otra oportunidad que se haga entonces una sesión secreta y así podamos establecer entonces tener la información que buscamos de lo contrario estamos dando vueltas sobre lo mismo se me parece que es inoficioso si no tenemos la respuesta y entonces si no coordinemos antes en realidad quiénes van a ser los invitados y si va a ser eficiente el trabajo que vamos a hacer acá todo acuerdo presidente que la contraloría se pronuncie y hacer sesión secreta cuando corresponda ¿están de acuerdo en enviar el oficio a la contraloría? ¿sí? presidente un punto presidente y cada secretario presidente respecto al artículo 53 yo entiendo que la la diputada Baez se refiere al instinto segundo que me pidieron leerlo hace unos minutos que dice estas comisiones ni aún por unanimidad de sus integrantes podrán extender submetido al conocimiento al conocimiento de materias no incluidas en el objeto o finalidad considerada en el acuerdo que dio lugar a su formación eso es lo que dijo el diputado Pinter yo me refiero al 54 yo me refiero al 54 pero mañana en la lectura yo creo que se recabe el acuerdo que interpretación tiene que hacer la Contraloría perdón que no podrán ser citados por más de tres porque el artículo 54 dice los ministros de Estado no podrán ser citados más de tres esa es las citaciones las citaciones y las solicitudes de antecedentes serán acordadas a petición de un tercio de los ministros o sea de los miembros de la comisión es el investigador pero también el acuerdo de la mayoría claro las citaciones del 54 está clarito se requieren cuatro votos cuatro diputados para tomar el acuerdo sí presidente yo no doy el acuerdo porque siento de que la interpretación no tiene que venir a la Contraloría está clarito lo que está leyendo el secretario perdón presidente yo hice una petición vamos a decir que la diputada exprese mejor lo que yo estoy poniendo el acuerdo más allá de cuál es el artículo incluso estoy ley orgánica del Congreso estoy diciendo y estoy pidiendo el acuerdo para que la Contraloría se pronuncie sobre el alcance de conversaciones privadas y si cae o no dentro de la comisión investigadora y si cae o no entonces respecto a las conversaciones con el presidente eso es lo que estoy pidiendo que se envíe desde esta comisión tengo el derecho a hacerlo y le pido que lo ponga en tabla quien está de acuerdo votará a favor y quien no no de lo contrario nosotros lo vamos a hacer igual con mi colega Álvaro diputada Nadal sobre el punto sí gracias presidente respecto a lo mismo y dentro del mismo oficio que comparto plenamente con la diputada también me gustaría preguntar a la Contraloría si dentro de la facultad de fiscalizar actos de gobierno se debe entender que las comisiones investigadoras pueden indagar actos ejecutados y las omisiones de actos que debían ejecutar si no se ejercieron de acuerdo a la ley para redondear el oficio solicitado por la diputada Perfecto ¿están de acuerdo en el oficio? ¿sí? ¿perfecto? ¿basta que cuatro diputados lo piden? ¿están de acuerdo? sí, cuatro diputados bien ¿algún diputado con alguna pregunta para el señor Crispi? sí sí un tercio con un tercio un tercio es que eso es no, no, no de la comisión presidente yo quiero hacer diputada Chicali puso la palabra diputada Chicali ¿reglamento? sí a propósito de lo que usted plantea de tener sesiones reservadas me parece que puede ser una vía pero yo le pediría presidente que cualquier información que se entrega en una comisión secreta es secreta yo no le he pedido yo no hablaba de eso no, usted sugirió alguien sí, usted sugirió la presidenta perdón la diputada Flor Baise sugirió eso yo sugirí ya sugirió aquello porque ojo hay información que es delicada que puede poner ¿no es cierto? también con alertas o riesgo ¿no es cierto? incluso para la seguridad del Estado por eso sin ir más lejos yo saco a colación para que nos recordemos del por qué usted casi fue formalizado por filtrar un audio en conversación con el presidente de la República el cual llegó a ¿no es cierto? acuerdo con la fiscalía para que no avanzara ese juicio entonces me parece que hay que tener mucha seria y responsabilidad ¿no es cierto? con lo que se hace en estas comisiones que tienen ¿no es cierto? cierta atribución y competencia que incluso pueden ¿no es cierto? llegar a ser secretas pero eso significa que esa información es secreta primero yo creo que escuche bien quién produce eso digamos creo que está fallando ¿cierto? su comprensión porque la verdad es que yo no he postulado eso por lo tanto usted lo postuló bueno es un tema que es un acuerdo que tenemos que tomar acá por lo tanto yo creo que hay un tema distinto de poder atacarme diputada y la verdad es que pasa por arriba bien diputado diputado ¿tienes punto de reglamento? estamos quedando en punto de reglamento y hay dos todavía dos personas con un punto de reglamento muy breve presidente que podemos hablar muchas gracias presidente respecto del requerimiento solicitado a la Contraloría General de la República solo recordar presidente que la Contraloría se puede observar o remitir a actos del ejecutivo no puede interpretar normas reglamentarias o legales solo hacer presente esa circunstancia presidente y además si me permite presidente respecto al artículo 20 y 21 de nuestro reglamento los acuerdos que se adopten respecto de las formas en las cuales se va a conducir una comisión solo aplican única y exclusivamente respecto de la sesión en la cual se adoptan esos acuerdos así es vale decir en lo sucesivo la forma que uno podrá tener su reparo respecto de la metodología de interrogación no se explica para el resto de las sesiones solo dejar presentes esas circunstancias completamente de acuerdo con usted diputado por eso cada sesión al inicio de la sesión se toma el acuerdo de cuál va a ser la mecánica de la sesión diputada gracias presidente presidente a mí no me parece que estas sesiones de la comisión investigadora sean privadas todo lo contrario creo que acá debe estar con absoluta transparencia toda la información que se pueda entregar con todos los invitados que vamos a tener pero creo quiero de alguna manera presidente quizás también dejar en antecedente de aquí a los próximos invitados porque finalmente si vamos a vamos a invitar a alguien en este caso al señor Crispi donde todo todo lo que ha dicho ha dicho que no lo puede decir que es una conversación entre el presidente o sea finalmente no son tan solo un gobierno feminista de cartón sino que también transparencia de cartón porque acá no se dice absolutamente nada de todas las preguntas que se han hecho y creo que en ese punto presidente si hay que ser muy cauteloso para que los próximos invitados vengan con la absoluta voluntad de querer colaborar con esta comisión investigadora y entregar todos los antecedentes gracias diputada Johanna Pérez está pidiendo la palabra sí presidente mire yo siento que esta reunión no nos ha llevado un buen término ya y creo que tampoco el señor Crispi contestó todas las preguntas que hicimos porque yo cuando usted me preguntó pasó yo no quedo conforme y a tres diputados tampoco porque una cosa es el rol de asesor ¿cierto? lo que usted le asesora al presidente la reunión fue privada no me dijo cuánto duró esa reunión que lo pregunté y después qué acciones usted tomó en orden a esas a qué personas contactó qué rol porque eso ya no es es privado es lo que se acuerda lo que se genera porque el día de mañana nosotros como parlamentarios vamos a tener que decir si vale la pena o no tener asesores que en el fondo obstaculicen nuestro rol de fiscalización entonces señor Crispi lo privado es la conversación la asesoría pero de ahí para afuera se toman acciones que son decisiones que son también gubernamentales porque el presidente es el presidente de la república y a usted se le pide que contacte a ciertas personas probablemente en relación a la decisión que se toma en ese minuto usted dice contactar a un posible nuevo subsecretario ahora existe el subsecretario el que tiene que asumir cuando no está cuando no está se fija la subrogancia entonces no logro entender entonces qué acciones le encomienda el presidente y usted cómo las ejecuta y cuáles son sus funcionarios que usted aborda en los tiempos y formas eso es lo que preguntamos y no nos respondió eso es gracias gracias presidente presidente yo tengo una pregunta que es bien sencilla y espero que se responda entiendo perfectamente el ámbito de las comunicaciones privadas con el presidente y de ninguna manera quisiera entrometerme ahí pero entiendo que esta comisión tiene por objeto fiscalizar los actos de gobierno y prestar una asesoría asesorar es una acción respecto de la salida o permanencia del ex subsecretario Monsalve yo quiero saber si el señor Crispi sí o no prestó una asesoría al presidente en esa materia no le voy a pedir que me responda respecto del contenido de las conversaciones privadas soy muy respetuosa de aquello y no quiero de ninguna manera intervenir en eso sino simplemente saber lo asesoró o no lo asesoró o solamente se limitó como hasta ahora nos ha explicado en esta comisión a obedecer una orden del presidente de la república que tenía que ver con la búsqueda de quien iba a ocupar el cargo de subsecretario yo quisiera que fuera muy preciso por favor señor Crispi para que también nosotros vayamos despejando como se produjo la cadena de la toma de sesiones porque la verdad es que la primera sesión que tuvimos fue muy provechosa ya que la ministra nos entregó muchos elementos que nos permitieron despejar distintos tipos de responsabilidad entonces para poder fiscalizar correctamente vuelvo a reiterar la pregunta en el acto de asesorar cuando se toma conocimiento de las denuncias respecto del ex subsecretario señor Monsalve usted señor Crispi sobre la salida o la permanencia del señor Monsalve asesoró o no asesoró al presidente de la república muchas gracias diputado Atello terminemos con las preguntas diputado Atello por el diputado Aguarsino y viene la respuesta señor Crispi presidente en estricto rigor no es una pregunta yo quería hacer una sugerencia respecto de lo que viene para la próxima comisión perdón que lo diga pero me toca siento que la sesión pasada fue mucho más provechosa fue más ordenada pudimos tener información relevante y siento que nos hemos pasado un poco en esta comisión por ejemplo por su intermedio me parece fuera de lugar que la diputada Carla Morales diga que el gobierno feminista de cartón y así como se han dicho otras cosas me parece que debiéramos hacer todos los esfuerzos entre todos y todas los que estamos aquí para que la próxima sesión pueda tener un desenvolvimiento como el que tuvo porque me parece que fue muy provechoso y que realmente todos pudieron hacer sus preguntas de manera ordenada y no caímos en descalificaciones ni en emplazamientos al resto de los miembros de esta comisión y yo quisiera pedir que fuera un poco el espíritu que vuelva a reinar a partir de lo que queda y ojalá de la próxima comisión presidente le hago a su sugerencia gracias diputada diputada la última pregunta responde y vamos con nuestro invitado muchas gracias presidente el señor crispy hace algunos minutos de hecho rebobiné la misma grabación de esta comisión para tener claridad de lo que dijo dice yo como jefe abro comillas yo como jefe de asesores tomé conocimiento de la denuncia se les informa por vía del presidente el día martes 15 después de su reunión con la ministra y en esa misma reunión es donde se nos instruye buscar nombres para un eventual reemplazo del entonces subsecretario Monsalve aquí hay un nuevo antecedente presidente porque el 15 de octubre hasta el momento en ambas declaraciones tanto el presidente como la ministra Toá no se plantea nunca que existiera una reunión entre ambos aquel día solamente que hubo un llamado entre la ministra Toá al presidente después de que le informa el director Serna a la ministra del interior y después un llamado del presidente a la ministra Toá después de la reunión con el ex subsecretario Monsalve en la cual le informa a la ministra del presidente que Monsalve tenía instrucción de contactarle para que se reunieran esa noche entonces la pregunta por su intermedio presidente el señor Crispi ¿a qué hora fue esta reunión entre la ministra Toá y el presidente antes o después de la reunión entre el presidente y Monsalve? Esa es la primera pregunta y la segunda pregunta el señor Crispi por su intermedio plantea que desde ese mismo día martes 15 se le pide buscar se le instruye buscar nombres para un eventual reemplazo del entonces subsecretario Monsalve esa solicitud esa instrucción del presidente que él ya ha transparentado fue antes o después de la reunión con el ex subsecretario Monsalve de las 20-30 horas muchas gracias ¿Puede responder las tres preguntas de las diputadas y diputados? Bien respecto a las a la pregunta inicial nuestra tarea estuvo orientada a buscar nombres para hacer un reemplazo nosotros mi tarea permanente con el presidente de la república es una conversación que está orientada en compartir mis opiniones pero en este caso particular la conversación fue del presidente dándonos una instrucción en relación a lo segundo lo que señalaba el diputado la comarcina la comarcina disculpe diputado a través suyo nosotros tomamos conocimiento después de la reunión o el encuentro ahí efectivamente usted da cuenta del detalle pero hay una conversación del presidente y nosotros tomamos conocimiento después de esa conversación del presidente con la ministra de que existía esta denuncia si la reunión fue presencial no la verdad que tendría que detallarse lo suponía después pero no recuerdo en este momento pero creo que es lo que fácilmente el jefe de gabinete o la jefa de gabinete del presidente o de la subsecretaria o sea de la ministra pudieran dar y la instrucción del presidente de buscar un nombre para eventualmente reemplazar al ex subsecretario fue antes o después de la reunión entre el presidente y el ex subsecretario antes perfecto lo de la diputada solo entonces para que quede constancia entiendo de lo que dice el señor Crispi su respuesta que respecto de la salida o permanencia del señor Monsalve él no asesoró al presidente de la república ¿eso es correcto? no lo que estoy señalando es que lo que hice es dar cuenta de un acto en la caracterización que ha tenido esta comisión que es bien dudoso respecto a lo que son actos de gobierno pero respecto de lo que hice fue tomar acción en relación a la instrucción que me ha ayudado el presidente eso es lo que estoy señalando ¿diputada respondía a su pregunta? no me ha contestado la pregunta ah perdón diputada diputada Pérez respecto a disculpe es que ha sido muchas preguntas trataba de tomar nota si quieres el acuerdo al presidente dos minutos ¿qué acciones tomó en cuanto a quién contactó y cuánto duró esa reunión a ver diputada a través suyo presidente creo que lo que yo he tratado de compartir son de los actos lo relevante es que el presidente nos da una instrucción que nosotros tratamos de ejecutar como he señalado el presidente dada la naturaleza de la materia que se estaba tratando que es una denuncia por violación que tenía un carácter de reserva de esa investigación en fiscalía no es que los azores del presidente hagan una reunión para empezar a buscar nombres se hace de manera muy reservada pero no hay como una metodología de libro de cómo se buscan nombres y tampoco es de contactarlos que fue el verbo que usted usó nosotros no es que nos ponemos contactamos a posibles reemplazantes de los subsanitarios lo que se trabaja son eventuales criterios nombres de reemplazo que se ponen a disposición de la autoridad presidente yo no voy a tener que usar el artículo 314 que no se nos entrega la información esto va más amplio de que a qué reemplazante usted va a contactar si es que en esa reunión el presidente le dio instrucción a propósito de la denuncia de contactar a otros personeros públicos privados de acercarse a la víctima en todo en todo sentido ya ampliamente por el caso ¿y cuánto duró esa reunión? la instrucción que a nosotros se nos da tiene que ver con buscar nombres perfecto diputada Navillante estamos cerrando gracias presidente sí solo para redondear la verdad es que cuesta creer presidente que efectivamente en un rol tan preporderante como es ser jefe de asesores usted se haya limitado a escuchar por su intermedio presidente al presidente Boric cuando le narra todo lo sucedido y lo que estaba pasando con este caso Monsalves tanto por la violación como por la violación a la ley de seguridad interior del estado y que solamente se haya limitado a escuchar y a seguir la orden de buscar eventuales reemplazos o sea de verdad habría que ser muy ingenuo para pensar que no hubo un diálogo respecto al tema yo no le puedo preguntar respecto de qué contenía el diálogo dado que su respuesta va a ser la misma que ha dado todo el rato las conversaciones con el presidente son privadas pero ante la gravedad de las dos situaciones tanto de la violación como de la violación a la ley de seguridad interior del estado habiéndose usted enterado de todo lo que el presidente se había enterado a través de la ministra que incluía el mal uso de la ley de inteligencia para ver las cámaras para tratar de hacer caso a la víctima etcétera usted no consideró que era importante hacer una denuncia dado que este era un delito señor Kipi presidente de lo que toma el conocimiento el presidente es de una denuncia y de una investigación por tanto no corresponde ni en este u otro caso hacer una denuncia así es bien ya estamos terminando pero tengo que aclarar esto porque la denuncia es por la violación pero sobre la eventual pasar a llevar la ley de seguridad interior del estado a esas alturas no había una denuncia la ley de inteligencia disculpe no había una denuncia el presidente se enteró porque la ministra Tová le dijo lo que el director Serna le había informado a ella por lo tanto ustedes como funcionarios del gobierno se enteraron por boca del presidente de que había esta eventual violación de la ley de inteligencia eso no estaba denunciado como delito la pregunta es ¿ustedes hicieron alguna denuncia al ministerio público por esta situación? Presidente a través suyo como he señalado de lo que nosotros nos enteramos lo que el presidente nos informa es que había una denuncia por acoso y violación y sobre eso que había una denuncia en paralelo que se ha filtrado porque hay información propia de una investigación reservada de fiscalía pero que lamentablemente se ha filtrado el presidente también había tomado conocimiento de que había una investigación no porque hubiese una denuncia pero que había una investigación que se estaba llevando a cabo para saber si es que el uso que había hecho en la entonces usted era de Monsalve de las cámaras todas las instrucciones que habían dado se ajustaban a la normativa de eso en ese momento nosotros no tomamos conocimiento pero en ese momento ya habían tanto porque había denuncia o por la misma proactividad interna de pedido de fiscalía investigaciones para ambas cosas nos quedan dos preguntas diputada Giovanna Pérez no me señaló cuánto duró la reunión y usted acaba de decir ahora que había otra investigación aparte que investigaba las acciones del subsecretario no 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 entendí bien no por favor por los tiempos como es de publico conocimiento aquí hay dos investigaciones hay una investigación que tiene que ver por una denuncia de acoso y violación hay otra investigación ambas llevadas por el ministerio público que tiene que ver con dar cuenta de si el uso que hizo el entonces subsecretario Monsalve de las cámaras o las instrucciones que dio se ajustan a la ley de inteligencia lo que he señalado es que de lo que se nos informa a mí particularmente junto al jefe de gabinete del presidente es de que había una denuncia por acoso y violación de eso es lo que se nos informa en ese momento cuando tomamos conocimiento aquel día martes después de las 4 de la tarde diputada Weiser la última y el tiempo bueno en virtud de toda esta repetición digamos de las conversiones privadas y cuando el asesor Crispi señala que no le queda tan claro esto de los actos que se investiga hasta el alcance de actos de gobierno bueno a mí me parece que es fundamental que los actos de gobierno lo hacen personas personas que para mí son claves quienes son los asesores principales y por eso hago el punto con esto de tener información estamos en una comisión investigadora en donde los funcionarios que son citados están obligados a entregar la información excepto que sea secreta o que tenga un efecto en la seguridad de la nación en fin que está determinado por eso le pedí que se haga que la Contraloría nos diga el alcance precisamente pero quiero preguntarle a usted por su intermedio presidente el señor Tirpi ¿qué entiende usted por conversación privada reservada con el presidente? o sea nada vamos a poder saber de lo que usted habla con el presidente entonces si aquí le he preguntado incluso no la respuesta que le dio el presidente pero qué es lo que usted le dijo al presidente si asesoró que se fuera el subsecretario inmediatamente si supo del avión que iba que conoció del avión o sea qué es lo que entiende usted señor Tirpi por conversaciones privadas con el presidente ley de transparencia ley de probidad creo que no se condicen con este secretismo que estamos viendo hoy día acá gracias presidente a mí me parece muy positivo que se hagan las consultas a Contraloría mi comprensión es taxativa respecto al carácter privado de las conversaciones que yo tengo como jefe de asesores con el presidente son todas privadas diputada Chica Ardini presidente mire nosotros estamos desde el primer minuto de acuerdo de que se haya levantado esta comisión investigadora para investigar eventuales responsabilidades de gobierno o sea eventuales responsabilidades políticas de manera objetiva y esa ha sido nuestra disposición como miembro de esta comisión y por eso me preocupa porque el hecho de invitar asesores la verdad es que no nos entrega mayores antecedentes para lograr estos objetivos yo creo que no sé si fue prudente haber invitado al asesor del segundo piso de la presidencia a los jefes de gabinete respectivos porque fíjese que las actuaciones de gobierno precisamente dependen de las autoridades del presidente de la república del ministro o ministra subsecretario o subsecretaria directores o directoras de servicio son esas autoridades que finalmente ejecutan o mandatan acciones de gobierno no los asesores entonces creo que no contribuye mucho al objetivo de esta comisión investigadora seguir invitando asesores porque todos estamos disponibles y con la voluntad política de investigar eventuales responsabilidades políticas de manera objetiva y nosotros hemos estado siempre en esa misma línea incluso yo le dije en la primera sesión presidente creo que no solo las responsabilidades políticas son importantes si es que las hay sino que también cuáles son las lecciones dolorosas que vamos a sacar de esta comisión investigadora en qué se falló cuáles son los protocolos que se deben mejorar o que se deben establecer o incluso desde lo legal para que el día de mañana no exista nuevamente sufrimiento de víctimas como la que hoy día no es cierto ha estado en la palestra malamente por una situación muy compleja y dolorosa como es una denuncia de violación nada más ni nada menos no es cierto que al ex subsecretario del interior pero insisto presidente creo que no suma creo que no contribuye creo que no colabora en la investigación que finalmente tenemos que hacer en esta comisión gracias sobre el punto yo al menos me llevo dos buenos elementos para la indagatoria respecto a la comparecencia o presencia del jefe de asesores Crispi por su intermedio primero que primero que no no se sabía en el segundo piso que el ex subsecretario no había asistido al punto de prensa el 23 de septiembre después del fin de semana con más homicidios 37 homicidios y un segundo elemento que yo creo que es bueno es bueno saberlo y que es positivo incluso y que es que el presidente le solicitó a su jefe de asesores después de la reunión con el ex subsecretario Monsalve el día 15 de octubre a las 20 30 horas pero puedo terminar presidente y después pues para que buscara un nombre o nombres para reemplazarle ese es un buen elemento creo yo para ponderar obviamente las acciones que se adoptaron para el acta creo que ahora bien creo que para firmar esa afirmación valga la redundancia la cacofonía firmar esa afirmación del señor Crispi de que el presidente le solicitó después de la reunión antes perdón antes de la reunión con eso antes de la reunión con el ex subsecretario Monsalve que iba a buscar que buscara nombres creo que a mí me gustaría para firmar eso tener algún elemento que pudiera dar cuenta concretamente de ello más que exclusivamente las palabras que hemos escuchado hoy día presidente muchas gracias ¿Algo que decir? ¿No? Perfecto Estamos Presidente si quiero que quede consignado en el acta que según el artículo 314 que finalmente no se respondió todas las preguntas y por ejemplo yo le pregunté cuánto duró la reunión y el señor Crispi no nos ha dicho cuánto duró la reunión y si no le responde quiero que quede consignado en el cumplimiento del artículo 314 Perfecto después de la consulta de la consulta de la consulta de la consulta podemos volver a citar al señor Crispi que efectivamente la consulta de la consulta cambia el criterio que él tiene sobre el tema de las conversaciones Bien Entramos ahora entonces en el tiempo de don Carlos Durán jefe de gabinete de la república don Carlos tiene sus minutos para estallarse si lo hace aprieta el micrófono Buenos días presidente y por su intermedio a los honorables diputados y diputadas presentes en esta sala asisto a esta comisión con la voluntad de aportar al juicio evaluativo acerca de los actos de gobierno en el contexto de la grave denuncia por abuso sexual y violación presentada en contra del ex subsecretario del interior Manuel Monsalve como ya lo han señalado diversas autoridades partiendo por el presidente Gabriel Boric la ministra del interior Carolina Toá la ministra secretaria general de gobierno Camila Vallejo la ministra de la mujer Antonio Orellana o el actual subsecretario del interior Luis Cordero la acusación y posterior formalización de una alta autoridad política es un asunto de suma relevancia y de suma gravedad es inevitable y al mismo tiempo me permite una apreciación personal necesario que el escrutinio público opere frente a este tipo de hechos y que las instituciones políticas y quienes ejercen roles de liderazgo y representación política promuevan y conduzcan acciones que con seriedad y pensando siempre en el bien superior de nuestra patria logren recuperar en mayor medida posible la confianza de la ciudadanía y por sobre todo de la víctima y denunciante muy seguramente así lo espero las deliberaciones y conclusiones de esta comisión permitirán colaborar en esta dirección para iniciar mi participación en esta comisión quisiera dar una breve cuenta de los hechos de las acciones que en mi calidad de jefe de gabinete del presidente de la república Gabriel Boric me correspondió participar desde el momento en que el presidente es informado de esta grada denuncia alrededor de las 16.30 horas del día martes 15 de octubre el presidente de la república me informa a mí y al jefe de asesores de la presidencia Miguel Crispi que me acompaña en esta sala que la ministra del interior Carolina Toá le comunicó acerca de la existencia de una denuncia por abuso sexual y violación contra el entonces subsecretario del interior Manuel Monsalve la denuncia según nos informó el presidente en aquel momento habría sido presentada por una funcionaria del ministerio del interior tal y como efectivamente fue ratificado con posterioridad nos señala además que la información con la que cuenta si bien incompleta es grave junto a ello nos informa que citará al ex subsecretario a su oficina lo que se materializaría alrededor de las 20 horas del mismo día tal y como fue dado a conocer por el propio presidente me permito aquí brevemente señalar que de acuerdo a mi estimación esa reunión debe haber durado alrededor de 20 minutos en dicho contexto la instrucción explícita que recibimos por parte del presidente fue la de estudiar y proponerle nombres para poder decidir un reemplazo del cargo de subsecretario del interior ante la muy probable salida del cargo de Manuel Monsalve tal como ya se ha dicho en esta sala todo ello en el marco de la indispensable reserva frente a una situación grave cuyos antecedentes nos indicó el presidente requeriría paralelamente a la ministra del interior puntal y a ello es a lo que nos abocamos a partir de entonces y durante el día miércoles debo decir sobre esto que durante el día miércoles con el jefe de asesores Miguel Crispi nos reunimos en varias ocasiones para distintas materias entre ellas esta materia en particular luego de la reunión con el ex subsecretario el presidente me comenta que a su juicio la salida de Manuel Monsalve de su cargo era inminente y que le instruyó a la ministra a reunirse con él y recabar antecedentes sobre la situación asunto sobre el cual ya se refirió la ministra en esta misma sala en ese momento el jefe de asesores Miguel Crispi ya no se encontraba en palacio en dicho marco el presidente me reiteró la instrucción ya señalada respecto al levantamiento de propuestas de nombres para decidir un reemplazo adecuado en la cartera durante la tarde del día miércoles el presidente nos comunica que se reunirá con la ministra Toá y el subsecretario Monsalve al día siguiente jueves 17 sin especificar horario en ese momento y que le solicitará la renuncia durante la mañana del jueves diferentes medios publican información sobre la denuncia información cuyo contenido hasta ese entonces ignoraba e ignorábamos luego de esto se materializa la reunión entre la ministra Toá y el subsecretario Monsalve respecto a la cual se han referido diversas autoridades y la propia ministra del interior en esta misma sala una vez que nos informa sobre la medida le reitero al presidente la sugerencia de que se instruye un sumario administrativo que le corresponde al ministerio del interior dado que la denunciante era funcionaria de gobierno y a esas alturas ya se había ratificado dicha información el presidente me instruye comunicar esto al ministerio para lo cual tomo contacto con la jefa de gabinete de la ministra Carolina Toá Pia Mundaca también presente en esta sala quien me señala que ello ya está considerado los hechos que se suceden son de público conocimiento en lo que respecta a presidencia y tal como es señalado esta jefatura de gabinete conoció de la existencia de la denuncia a la que hice referencia cuyos detalles no eran conocidos en aquel momento y de la instrucción realizada por el presidente a la ministra del interior en cuanto a recabar antecedentes tomar conocimiento de la situación y protección de la víctima recabar denuncias previas reunirse con Manuel Monsalve entre otros respecto a este grave hecho fuera de aquello esta jefatura de gabinete fue estrictamente instruida a la consideración de posibles opciones para ocupar el cargo de subsecretario del interior ante la eventualidad ya cierta en aquellas primeras horas de la salida del ex subsecretario muchas gracias presidente quedo atento a su consulta muchas gracias diputado Chicardini tiene preguntas no si por favor por su intermedio presidente me gustaría saber a través del invitado Durán si es que él nos puede entregar detalles de cómo se actúa para poder proponer nombres de reemplazo del ex subsecretario del interior y lo mismo que le pregunté al señor Crispi cómo esto se traduce a propósito de la coordinación que había desde presidencia con interior cómo se materializa quién habla con quién quién determina o quién define esas labores o esas tareas eso presidente gracias señor gracias diputada por su intermedio presidente respecto a la primera pregunta yo diría que no existe un protocolo ni ni acciones previamente determinadas hay múltiples hay múltiples modalidades por medio de las cuales se se toma la decisión de determinados cambios o designación de autoridades que siempre por supuesto en lo que respecta a nosotros es decisión del presidente de la república y nosotros lo que intentamos hacer dependiendo de los contextos cierto es informarle de la mejor forma posible para que el presidente en este caso tome una decisión adecuada sin ánimo de entrar en detalle ni infidencia evidentemente que hay distintos contextos en los cuales se toman este tipo de decisiones hay contextos planificados por ejemplo en donde la autoridad política tiene la decisión de realizar por ejemplo un cambio de gabinete que involucra a varias autoridades y ello es público y notorio y es conocido y por lo tanto el procedimiento que se lleva a cabo un procedimiento que no guarda reserva respecto a la decisión en el sentido de que se están recabando antecedentes en este caso particular que yo me atrevería a decir en el tiempo que llevo en mi calidad de jefe de gabinete no nos había ocurrido una situación de esta naturaleza y eso generó una pequeña dificultad una pequeña gran dificultad que fue la necesidad de responder al requerimiento del presidente y relevar antecedentes en absoluta reserva junto al jefe de asesores Miguel Crispi que me acompaña en esta sala sin hacer consulta de equipos de presidencia sin hacer evaluaciones de rendimiento sin consultar a las mismas carteras o a otras carteras y simplemente realizando una reflexión y un análisis político con la información que el jefe de asesores Miguel Crispi y quien habla tenía en ese momento entonces para responder concretamente a su pregunta yo diría en primer lugar no existe un protocolo construido y en segundo lugar esta búsqueda en particular fue una búsqueda generada a partir de una situación altamente excepcional que por lo menos en mi caso reconozco no me había tocado vivir nunca y tampoco estaba preparado eso respecto a lo primero y respecto a lo segundo la coordinación con el Ministerio del Interior tal como pueden imaginar y anticipar cualquiera de los presentes en esta sala presidente por su intermedio la coordinación con el Ministerio del Interior es algo diario es decir yo literalmente todos los días tengo comunicación ya sea con la Ministra del Interior Carolina Toa ya sea con Vía Mundaca que me acompaña en esta sala ¿cierto? pero en este caso particular en este caso particular yo diría tal y como fue señalado por el mismo presidente que hubo dos tareas que se asignaron en en aquellas horas previas y son dos tareas que no que no conversaron entre sí durante las primeras veinticuatro treinta y seis treinta y seis horas concretamente y para responder a hechos no está en este momento la diputada Johanna Pérez creo que la diputada Johanna Pérez tiene un punto respecto al tema de acciones ¿cierto? y su distinción con conversaciones etcétera etcétera si usted me pregunta por acciones yo le diría durante el día martes 15 miércoles 16 y jueves 17 hasta que son conocidos estos eventos a mí me tocó conversar en diversas ocasiones tanto con la ministra del interior como con la jefa de gabinete de la ministra del interior Pía Mundaka pero en ninguna de ellas sobre esta materia en ninguna de ellas gracias diputada Sofía Cid muchas gracias presidente quiero hacer un par de preguntas al señor Durán primero saber si estaba al tanto del comportamiento de Manuel Monsalve como diputado hemos sabido a través de la prensa que tenía ciertas conductas en términos de consumo de alcohol y el tema de jugar en el casino si esos antecedentes lo manejaban la otra pregunta es ¿quién le recomendó a Manuel Monsalve el viaje a Concepción? a visitar a la familia del antecedente y cosas por el estilo y lo tercero presidente por su intermedio saber en qué momento se le informó a la ministra Orellana y a la ministra Vallejo porque la verdad que este era un caso muy importante asociado a todo el discurso feminista de este gobierno y la verdad que nuevamente caemos en un feminismo de cartón por el cual todas las decisiones y conversaciones fueron entre hombres y no se consideró a la ministra la mujer y quiero saber cuándo ella se incorpora eso presidente muchas gracias diputada el micrófono parece que el micrófono está apagado no ahí no ahí perdón muchas gracias respecto al comportamiento previo de de don Manuel Monsalve yo debo decir quiero agregar un contexto información de contexto yo no fui parlamentario no he sido parlamentario yo conocí físicamente al subsecretario Manuel Monsalve en el ejercicio de su rol por lo tanto información de primera fuente por supuesto que nunca tuve e información de segunda fuente secundaria ¿cierto? debo decirle que absolutamente nada absolutamente absolutamente nada respecto a la consulta que usted me que usted me hace respecto a la 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 recomendación del del viaje del del subsecretario Monsalve el día el día miércoles tal como yo señalo en este relato relato de hechos ¿cierto? es una información que me entrega el presidente de la república y respecto a la última pregunta yo quisiera aquí hacer una precisión no sé si me permite presidente respecto a mi rol y funciones en el comité político el comité político es un órgano colegiado que dirige el presidente de la república y que incorpora un conjunto de ministros que toman decisiones periódicas y que guían el rumbo regular del gobierno ¿cierto? reuniéndose periódicamente los días lunes a las ocho y media de la mañana y los días jueves normalmente a las cuatro de la tarde cuando así es requerido mi rol en el comité político es el de secretario ejecutivo para decirlo de manera menos elegante yo tomo acta de las reuniones del comité político y ejecuto ejecuto las instrucciones que el presidente define y doy seguimiento a los acuerdos que los distintos ministros y ministras que participan del comité político llevan adelante ese rol significa concretamente ¿cierto? que aquellas definiciones que las autoridades políticas toman respecto a lo que ocurre en ese espacio no me competen no son parte de mis atribuciones cuando el presidente me informa respecto a esta denuncia el presidente no me instruye comunicar ¿cierto? esto como es de público conocimiento ¿cierto? no me instruye comunicar a otros ministros hubiera estado faltando entiendo que la pregunta puede ir dirigida puede ir dirigida a aquello con mucho respeto a de por qué eventualmente yo en mi condición de participante como secretario ejecutivo del comité político no informé a otros a otros ministros fue justamente porque porque no me fue instruido es información pública de público conocimiento que es el día jueves ¿cierto? en que las ministras que usted menciona fueron informadas respecto al por qué de aquello yo quisiera hacer referencia a las palabras de la propia ministra Carolina Toa en esta misma en esta misma comisión la semana la semana pasada según las cuales la ministra señala que por supuesto esta información altamente sensible esta información grave iba a ser comunicada al comité político ¿cierto? en el momento en que se reunieran los antecedentes que la ministra ya señaló que estaba recopilando durante esos días ¿pueden responder a su pregunta diputada? más o menos diputado gracias presidente bueno primero que todo agradecer al jefe de gabinete del presidente por apersonarse a esta comisión creo que no sé si otra comisión investigadora habrá citado a algún asesor directo del presidente de la república o a su jefe de gabinete yo al menos desde que tengo participación en este congreso entiendo que no y que venga el jefe de gabinete creo que es una sana muestra de colaboración para los objetos de este espacio primero consultarle señor Carlos Durán por su intermedio presidente la relación de los hechos que usted señala como introducción es clarificadora creo que nos viene bien repetir la relación que ya había señalado la ministra desde ese punto de vista ¿cómo se generan las coordinaciones particulares con el ministerio del interior desde el punto de vista de usted como jefe de gabinete con la otra jefa de gabinete con un funcionario debajo de la jerarquía de la jefa de gabinete o directamente con la ministra Toa creo que es interesante saber cómo se genera ese flujo de información eso y después otra pregunta pero después vienen otros diputados ahora cambiamos entonces la metodología perdón es que ahora cambiamos la metodología entonces no no la pregunta la respuesta perfecto respóndale después viene la otra pregunta por si estoy medio presidente la pregunta es por la coordinación en tiempos normales en tiempos normales y anormales creo que para para el buen desarrollo de las conclusiones de esta comisión y para y para ponderar nuestra presencia en este en este en este espacio respecto a cuya pertinencia no me no me corresponde pronunciarme nosotros estamos acá rindiendo rindiendo cuenta es importante comprender nuestra versión o nuestra forma de hacer las cosas respecto a cierto lo que son las coordinaciones entre los distintos entre los distintos espacios de gobierno creo que es bien importante establecer cierto que el presidente de la república junto a su jefa de gabinete que es jefa del gabinete ministerial la ministra la ministra del interior Carolina todas son quienes conducen regularmente los asuntos los asuntos de gobierno y los asesores lo que hacemos tal como dice su nombre tal como dice el mandato los reglamentos incluso hay resoluciones exentas generadas generadas en otros gobiernos lo que hacen es asesorar el en el cumplimiento de las obligaciones de gobierno y realizar coordinaciones todas esas coordinaciones son cotidianas son del día a día a mí me corresponde no sé si vale la pena la incidencia pero me corresponde hablar no sé 10, 12, 15 veces con Pia Mundaka la jefa de gabinete de la ministra del interior cierto pero para este caso particular quiero ser bien taxativo en aquello porque así fueron los hechos y entiendo que lo que estamos intentando aportar es una relación de hechos para este caso particular la coordinación respecto a qué hacer en el caso de la denuncia de la grave denuncia contra el ex subsecretario Manuel Monsalve no hubo coordinación porque así fue taxativamente requerido presidencia estaba ocupado de un tema y el ministerio del interior dada la gravedad y dada la existencia de una denuncia que a veces se nos olvida cierto pero era una denuncia que tenía una investigación reservada dada esa gravedad y sensibilidad del tema del cual estábamos tratando no hubo coordinación hasta que el día jueves ocurre lo que es de público conocimiento y que es la información pública por parte de medios de comunicación respecto a esta situación ¿no? Gracias presidente bueno otra pregunta que señala que es contextual que señala el propio invitado dice relación con el carácter ejecutivo de su labor dentro de lo que es la resolución en las instrucciones que da el presidente dentro del comité político si pudiese quizá extenderse un poco más respecto del carácter ejecutivo de su función en el marco de la coordinación también interministerial que hay dentro del comité político y que finalmente el propio presidente lo mandata a generar ese tipo de actuaciones quizá para profundizar respecto del carácter ejecutivo del rol de la ejecutadura de gabinete gracias presidente señor gracias por su intermedio presidente el comité político como señalaba anteriormente es un órgano colegiado al cual asisten algunos asesores y asesoras de gobierno eso va cambiando según la naturaleza y la dinámica del comité político no sé si estamos en otra cosa bien gracias 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 presidente pensé que había perdido la atención termine la respuesta muy bien muchas gracias en mi función mi función específica es tomar acta de las resoluciones del comité político definir los acuerdos o sintetizar los acuerdos y darle seguimiento a esos acuerdos para efectos de ejecutar aquello que determina el presidente y el comité político desde ese punto de vista y para efectos de la la reflexión de esta comisión quisiera hacer ver cierto que nuestro rol de asesores no incluye la toma unilateral de decisiones de decisiones de carácter político si así lo hiciéramos estaríamos incumpliendo el mandato que políticamente nosotros tenemos con nuestro presidente Gabriel Boric gracias 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 señor Durán diputada Morales gracias presidente no era el tiempo voy a ser muy precisa con respecto a la pregunta señor Durán por su intermedio presidente cuál es la diferencia señor Durán con respecto a la situación que vivió la moneda el 14 de octubre y se reunió el comité político precisamente por por la denuncia que recayó en el presidente de la república y por qué en el caso Monsalve se decide verlo de una forma más aislada y ni siquiera se consiguiera a la ministra de la mujer entendiendo que era una situación tan grave y tan delicada y tan dolorosa que además también incorporaba a una funcionaria de gobierno señor Durán sí presidente por su intermedio lo primero es que entiendo que el objeto de esta comisión refiere a los actos vinculados a los actos de gobierno vinculados al caso que acá nos ocupa por lo tanto mal podría entrar a un criterio de comparación respecto a una denuncia como la que usted señala respecto a la cual entendemos que estamos todos informados solo hacer una precisión solo hacer una precisión efectivamente el presidente tal como ya fue señalado por algunos ministros y ministras participantes del comité político informó sobre esta denuncia pero déjeme decirle que esa denuncia no fue materia de deliberación perfecto y perdón respecto a cuál denuncia se refiere usted usted me está haciendo referencia a la denuncia contra el presidente yo le hice la pregunta que usted hiciera un comparativo por qué con la denuncia del presidente de la república se actúa de una manera y se reúne el comité político y por qué con la denuncia del señor Monsalve se toma de forma aislada y solamente se reúnen sus asesores más cercanos y en definitiva no se hace ninguna acción por ejemplo con la ministra de la mujer que además ya lo ha dicho públicamente esa es la pregunta presidente punto de reglamento artículo 313 presidente lo que pasa es que la diputada Morales para la ciudadanía está haciendo el contexto para que le responda la pregunta pero quiero pedir unos minutos porque hay unas preguntas más para el señor Durán quiero ampliar si me dan la unanimidad ¿no? quiero seguir con el show una vellana pero nos dan la unanimidad bien entonces habiéndose cumplido el objeto de la acción está seleccionado gracias 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 por ver el video.